Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de ol? ¡Saludos terrícolas! ¡Bienvenidos a Territorio Revival! Una semana más, yo soy Ángel Colomé Cómo me gusta esto de recordar, las cosas del recuerdo y de lo de la broma, ¿no? Sí, verdad ¿Qué tal, Fer Delgado? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estoy muy bien, la verdad, veo que esto es muy animado, está el chat súper vivo A ver qué dices tú ahora, ¿eh? Sí, lo has pisado, lo has pisado la intervención Al bueno de Miguel Delgado, muy buenas tardes No, no, es broma Te imaginas, se pone a llorar y se va de aquí No, no, es que digo, que digo ¿Cómo estás, Miguel? Pues yo estoy muy bien y además estoy aquí encantado con la mesa Que veo que tenemos un montón de cosas perdidas Que esto parece el museo británico este De arqueología Entonces, parece que no lo hemos robado nosotros Nosotros no hemos robado nada Y el chat está ahí caliente Pues ya lo ha dicho Fer, está calentísimo No, 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 hay mucha gente ahora mismo, me sorprende Aunque al final no, porque cada vez esto es una familia que crece y crece y crece Entonces yo estoy muy contento Claro que sí, y además no es para menos Porque además hoy vamos a tratar una de las sagas cinematográficas Que igual de las sagas de mi vida Es que ya hablaremos, ya hablaremos Que es ni más ni menos que la momia Ya Miguel nos anticipaba algo Es verdad que en la mesa hay cosas egipcias Pues que va a pasar la momia Y bueno, pues como hoy hay que reivindicar Semejante saga De la que se habla mucho menos de lo que se merece Hoy es un día de reivindicación Pero es que para ello hoy nos acompaña una auténtica crack Un artista multidisciplinar en toda regla Fotógrafa, realizadora, actriz, actriz de doblaje, locutora Muchas cosas Mucha gente la conocerá por ser streamer Por formar parte del equipo COI Fundado por un streamer que está empezando ahora Ibai Llanos Y por un exfutbolista también desconocido Que es Gerard Piqué Y bueno, creadora de contenido del mundo del directo Pero eso a mí me da igual Porque hoy viene aquí como gran apasionada de la momia Queridos amigos Hoy ha venido a recordar a Territorio Revival ¡Elisa Weiss! Pedazo de presentación, ¿eh? ¡Guau! Increíble ¡Bienvenida! ¡Me ha encantado! No te mereces menos ¿Qué demonios? Muchas gracias, ¿eh? O sea, tengo que decir que ha sonado mejor que como lo tengo en LinkedIn O sea, si pudieras poner LinkedIn Con voz en off Te pondría Te lo juro, ¿eh? LinkedIn se adorna mucho, ¿eh? Sí Pues extraelo, extraelo Clipemos eso Oye, día de Egipto totalmente Día además de gatos Miguel, ¿por qué siempre llevas una buenísima camiseta de gatos? ¿De dónde has sacado eso? Que a mí me encantan los gatos Pero te voy a sorprender Esto es de pampling No podría ni imaginarlo Se diseñaba un montón Pues me iba Oye, mira que me lo dijiste Me iba a pillar una sudadera Igual Pero con el gato con la katana Gato con la katana También le tengo Se llevan mucho los gatos Bueno, es que yo también llevo un gato ¿Qué demonios? ¿Dónde está mi cámara? Professional overthinker Sobrepensador profesional, ¿eh? Hombre, Ángel Es que aquí nos tenemos que proteger contra Inhotep Y ya sabemos que los gatos no... Y hay que rodearse bien de gatos Como yo Otra de pampling de Minecraft Increíble Sí, no he jugado en mi puta vida Igual, igual Pero me gustó mucho Eran colores muy chulos Y he dicho, venga Hoy vengo así como rollito Color arena, ¿no? Color de Egipto Colores tierra Colores tierra Tierra Oye, pues Elisa además estaba anticipando Que es que además Pampling regala a todos nuestros invitados Una camiseta Por formar parte de la familia Territorio Revival Así que un abrazo muy fuerte A toda la gente de Pampling Y bueno, recordamos las cositas típicas A los mandos de la nave Control de retransmisión Realización en directo José Miguel Hueso Y nuestra voz en off Maravillosa Imperdible Antonio Esquivia Siempre susurrándonos el cerebro, ¿eh? Territorio Revival, mis amigos Es una producción original de... ¡Rotor Media! Por un momento pensaba que no entraba, ¿eh? Por un momento pensaba De... Y se queda ahí Es que un día va a pasar, ¿eh? Un día vamos a tener que tirar de post pro No sé qué vamos a hacer No sé qué va a pasar Y bueno, pues en redes sociales Y todo lo podéis encontrar en TerritorioRevival.com Estamos preparados para viajar Al más antiguo Egipto Y hablar de la momia ¿Estamos listos? ¡Qué estudia! ¡Qué estudia! ¡Qué estudia! ¡Que arranca Territorio Revival! Vale, increíble, ¿eh? Vale Y por qué no La magia de la televisión Y la magia de Egipto Queridísimos amigos Bienvenidos Y vamos a hablar de La Momia La Momia Saga cinematográfica de aventuras Basada en otra película también homónima Llamada La Momia Obviamente que es lo que significa homónimo Principalmente Sí Protagonizada por Boris Karloff El mítico Boris Karloff Película del año 1932 Que forma parte de esta gran colección de películas Autodenominada o denominada El terror de la universal Estas películas donde está Drácula, Frankenstein Pues también está La Momia Y bueno, su premisa es muy básica Momias que despiertan Y bueno, buena suerte A ver qué haces con ella Esta saga nace en el año 1999 Un año de oro para el cine Con La Momia Continúa en el año 2001 Con El regreso de La Momia Ambas ambientadas en Egipto Y dicen las malas lenguas Que en 2008 Se estrenó una tercera Ambientada en China Que se llamó La Momia La tumba del emperador dragón Yo creo que esa no ha existido Pero ahora comentamos Las dos primeras escritas Y dirigidas además Por Stephen Sommers Que es casi un proyecto de vida suyo Y tiene mucho de él Y protagonizadas por nuestro querido Brendan Fraser Amigo del programa Y Rachel Weisz Maravillosa Y la tercera dirigida por Ross Coen Pero o sea, como no ha existido Da igual Dicen que también sale Jet Li Películas de purísimo entretenimiento Miguel Que también además fueron Grandes éxitos comerciales Sí, sí, justo, justo Universal llevaba mucho tiempo Queriendo revitalizar esta franquicia Esta momia Lo intentó en los 80, en los 90 Varios proyectos Al final no salieron Pero bueno El guión de Stephen Sommers Sí que les convenció al final Y fue un absoluto éxito Con 80 millones de presupuesto Acabó haciendo 416 con 4 millones En todo el mundo Que hoy está bastante bien Y más para el año 99 Nominada al Oscar Al mejor sonido Ya está Nada más Que digo yo Efectos especiales por lo menos Que igual ahora cantan un poco Pero en los 90 tenía que ir eso a tope Pero no, no Solo sonido Y perdido además Así que Ya, pero qué sonido Miguel Madre mía, qué sonido Esa momia como ruge En el 2001 Pues la segunda parte Como bien comentabas Costó un poquito más 98 Pero es que hizo 435 millones en taquilla O sea, que bien Ahí estuvo Luego esto ha dado pie Pues como comentabas Una secuela tercera Esa ya fue un poco más fracaso Eso ya hundió un poco la saga Pero luego ha habido muchos más productos Que luego pasaremos a comentar Pero una saga mítica En la historia del cine Del cine sin ninguna duda Forma parte de la infancia Y de la adolescencia De muchísima gente Hoy que todo el mundo nos perdone Vamos a centrarnos en las buenas ¿Vale? En la 1 y en la 2 Son las que han marcado Particularmente mi vida Y yo no puedo esperar Ni un segundo más En preguntarle a Elisa Waves Cómo llega la momia A su vida Como saga Como concepto Pues estas películas Que ves siempre Que forman parte de Yo que sé De tu fin de semana De navidades De todo Porque siempre las ponen En la televisión Si sois de España Sabéis que siempre Había unas películas Que repetían todo el rato Y había películas muy buenas Y películas no tan buenas Y la momia Era una de estas Que son de las buenas Ah, vale, vale Claro, claro Y te veía asustado Y digo No, no, tranquilo Tenemos que tener Mucho cuidado hoy Porque si criticamos algo Cosas que no tengan sentido Ángel se nos echa encima Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero ya me ha ganado Ya me ha ganado ¿Cómo sabe? Y recuerdas que te causaron Una buena sensación Te gustaba verlas La 1, la 2 Te gustaba la trama Muchísimo O sea He estado viendo Como un poco más de resúmenes Aparte de reverlas Y la gente decía Por ejemplo Lo del tío El alivio cómico Y yo No, no es el alivio cómico Es mi personaje favorito No es solo el alivio cómico O sea Tengo que decir Que tengo un nivel Muy heavy de friquismo Que no sabía que tenía Pues de esto Va este programa Qué demonios Y vamos a tener ocasión De repasar todo eso Momentos, personajes La gente ya sabe Que esto es un maravilloso viaje Y como buen viaje Fer ¿Cómo llega la momia? Cuidado con lo que dices A tu maravillosa vida Yo voy a intentar Abrir un melón A ver si alguien me sigue Con esto ¿Puede ser la momia Una de las primeras películas En DVD que tiene la gente? No sé por qué Creo que cuando llegó el DVD La gente se solía comprar pelis Que fueran así Pues con Con el preciosísimo sonido Que luego va nominado a los Oscars Pelis que te puedan así Impactar a nivel Pues por primera vez En Bueno En 720 O sea No en HD Pero justito Pero yo creo que es de las primeras pelis Yo es que la recuerdo Como la peli Que llegó a mi casa en DVD Me jode porque Eso es que es tarde Eso es que es tarde Es que es tarde Porque creo que no la vi en el cine Tío O por lo menos la primera La segunda estoy casi seguro De que sí Y que no me acuerde Tampoco es muy buena señal Pero bueno El caso es que Yo creo que es un poco injusto Lo que se hace con esta película Que no creo que se hable Como has dicho bien antes No es lo suficiente De hecho lo piensas De hecho lo piensas y dices Joder la temática Rollo Egipto Tiene que ser la hostia Y no sé No la noto que esté tan presente En el día a día Y Egipto que parece una cosa muy famosa Pero no está representado Tan continuísimamente en el cine Pero es verdad que Era una película muy de doméstico Yo tampoco recuerdo haber ido al cine Precisamente Si recuerdo tener los VHS De las dos primeras Miguel ¿Cómo llega a tu vida la momia? Pues mira Pasó una cosa muy curiosa Porque yo venía con toda mi ilusión Diciendo Pues mira Esta precisamente Yo juraría que un día Pues lo típico Igual alquilé en el videoclub Me la vi en casa No soy tan mayor ¿Sabes? Pues otro día voy a casarme de mi madre Y bueno Pues ella me pregunta Siempre se interesa Dice ¿Qué va a ir el programa? Dice la momia Dice Ah Es ahora mismo los dos en el cine Que te llevé Cuando eras pequeñas Yo la verdad es que todavía lo dudo Ella dice que sí seguro Mamá que me estará viendo Dice que lo pone la mano en el fuego No te consideres viejo Porque si se estrenó en el año 99 Ya iba al cine en esa época Sí, sí, sí Pero tú suelo haber bichos Lo sabemos Claro Es que todo el periodo Que ocurrió entre el 98 y el 99 Solo era bichos Entonces la momia nació Entonces pues esta Sin yo saberlo Fui a verla al cine Y bueno Pero yo ahora Fuera de la broma Yo recuerdo Pues verla cuando era pequeño Y que me gustara mucho Pero es que pasaba una cosa Que es lo que dice Hace Tenox Que dice La vi con 8 años Fue la primera película Que sin ser de miedo Psicológicamente Se convirtió en terrorífica A mí es que me daba mal rollo Luego aumentamos Luego te arrepesco Pero a mí Luego ya la segunda Esa sí que tengo El vívido recuerdo De ir con un amigo del cole A verla Pero la primera Sí mamá La fui a ver al cine Si tú lo dices Yo es que de verdad No sé cuántas veces He podido poner esos VHS Estos de Que siempre hago yo esa pregunta A los demás Pues yo esto sí que puedo decir Por primera vez Yo quemé Los VHS de la momia 1 y 2 ¿Pero VHS? VHS Ah vale VHS No sé Es que recuerdo de VD No, no, no VHS Acaban las dos versiones Dos versiones Matrix por ejemplo Es de 99 Es de las que también Entraban en las dos maneras En casa Pero bueno Ya sabéis que en mi casa El de Luis O'Reilly Eso se llegó muy pronto O sea vosotros sabéis Millonarios Es típico Y además Y más cosas Es que incrementó Absolutamente Mi máximo deseo De ser egiptólogo Que claro Puede parecer una cosa Muy friki Pero era una pasión Muy honesta Y muy real Por todo Pero no solo Por ver la momia Sino ya venía de antes Y la mitología egipcia Es una cosa apasionante Y la verdad es que la momia Es una epopeya absoluta A la egiptólogía A este rollito Más tipo Indiana Jones De arqueólogo Aventurero Guapo Pues lo que soy yo Lo que he desarrollado Toda esta vida Y bueno encima Es una película Llena de momentos Tan míticos Que claro Si nos ponemos a recordar Todo En cuanto a la revés Dices joder Es que me acuerdo de todo Es que es fotográfico Elisa ¿Tú te acuerdas de algo De la momia 1 O de la momia 2 Que se te quedara Súper grabado en la cabeza? La escena que más Me vuelve la cabeza Es de la 2 O sea tengo que decir De todas Pero de la 2 Cuando se levanta la máscara Rachel Y se ve que es ella En una visión del pasado Yo siento que eso Lo tengo Como que me explotó la cabeza 100% Esa y la traición De Del hombre este De nombres no me acuerdo No pasa nada Te ayudamos ¿De qué traición hablas? Del señor este Que era calvo Y que revive De la momia De la momia El señor momia De Injotep Yo siempre le llamaba De la momia Es que los nombres Era muy complicado Injotep Injotep De cuando le traicionan Y se tira al vacío De una forma muy dramática Sí, sí, sí La momia 2 Le traiciona la muy furcia De Anson Amun Sí, sí, sí Es verdad Luego comentamos Es que en muchos momentos Tanto, bueno Porque Elisa hablaba Cosas de la 2 Pero tiene mil cosas Algunos más épicos Otros más desagradables Algo que tú recuerdes Fer Un momento grabado En la cabeza Hay muchos Pero te va a hacer Mucha gracia Que los que yo recuerdo No son tan míticos Para todo el mundo Yo recuerdo uno Por ejemplo Que es cuando Al tío de las gafas Se le rompen las gafas Me daba muchísima pena Pero me ponía Luego le arranca los ojos La momia Pero a mí me daba pena Que le rompieran las gafas Lo otro me daba exactamente igual No sé por qué Sentía mucha pena Con este señor Me caía bien Y lo decía Obijuanque Juancho Dice Lo mejor es cuando le quita los ojos Obijuanque Juancho Lo mejor es cuando le quita los ojos Al que no ves ni tres en un burro Porque le quita las gafas Y no ve nada absolutamente No, no Pues le coge los ojos Al puto peor Al puto peor Le coge los ojos Le pilla los ojos Al que menos lo necesita La verdad es que sí Luego la momia Ve de puta madre Pero el tío no ve Las teotrías y tal No obedecen a esa Es que joder La momia Tiene una cruzada Por reconfortar su cuerpo Por nacer Claro, por supuesto Bueno, es que viene De una maldición muy compleja Que ahora comentaremos Esa maldición de la momia Miguel, el momento Hombre Hay un momento muy mítico Que además se vendió Como mucho así Como de lo más espectacular De la primera Y que además pasa en la segunda Que es este momento En el que levanta Como un muro de arena Brutal Para perseguir al avión Y aparece la cara En la arena Entonces Este momento es muy guay A mí me gustan mucho Son muy míticos Lo que pasa es que pasa una cosa A mí me mata un poco Que tengas que ver Un muro brutal Hecho por el ordenador Y que tengas que ver A su vez al tío Y pasan los películas Haciendo así Abriendo la boca Como muchos Es como Es un carita Sí, sí, sí Injotep son caritas No podía hacerlo como mentalmente O algo así Tenía que estar poniéndole la carita Y es un poco raro Ay, pero eso me encanta A mí Y le da uno muchísimo Por la magia del cine Y del rodaje Porque tú piensas solamente En la escena En el tío Venga Oye, Injotep Que te vamos a grabar Maravilloso Y estoy haciendo Sin contraste Sin montaje Vaya mierda Con el montaje es perfecto Dices, joder Que bien está controlando Semejante masa de arena Y luego en la segunda Con el agua Que encima Madre mía Con el Zeppelin Lo bien que me lo he pasado yo En ese Zeppelin Es que es maravilloso Es que va volando Va surcando los cielos Que da gusto Eso me gusta mucho Con las estrellitas Fenomenal Dios mío ¿Quién no quiere volar En un Zeppelin Después de ver La momia 2 El regreso de La momia Y Elisa hablaba De esa pelea de espadas También despertando Deseos sexuales De todo tipo de gente Bueno, bueno Es que claro Todo reparto de guapos Sí, sí, sí La adolescencia complicada Para mucha gente Buenas escenas Antes de nada También hay una Que me llama mucho la atención Que queda en el principio Ya que son escenas Que nadie se fija Pero yo sí Cuando Jonathan Es la presentación De ese personaje Le gasta la bromita La bromita A la hermana Evelyn, sí Muy bien Imaginaos esta escena En realidad Porque muy poquito Después de esta broma No, perdona Muy poquito antes Lo que ocurría En la habitación De al lado Era esto Era esa biblioteca Y con En la habitación De al lado Recordemos que de hecho Ella accede A la habitación Donde está Jonathan Por un ruidito Que ha escuchado Imagínate El puto follón Que monta esta escena Pum, plas, pum, pua Tío, el hermano Piénsalo Él está metido Ahí en el sarcófago Y le da exactamente igual Lo que está pasando ahí Con los gritos De la hermana Y me gusta imaginar Como ese hermano Que además es que Es muy realista Ese hermano Que quiere gastar la broma Escondido Y que ya pase lo que sea No va a estar atrás la broma Pero es que le da igual Igual está ahí un par de horas Hasta que viene Exactamente igual Pero yo creo que eso Viene de familia Pero luego Al hijo En la segunda peli También Ellos están ahí En modo aventura Y el hijo por ahí Le suda la polla El hijo Pero le suda la polla De una forma Un explorador El hijo Alex Que por cierto Has hablado de la escena De la biblioteca Pequeña curiosidad Que te suelto A colación de eso Escena de una sola toma Obviamente Puramente efecto práctico Porque claro Se están cayendo Como 16 librerías reales No sé si pesan Lo que parece que pesan Pero sí que se dice Que si esa escena Hubiera salido mal Un día de rodaje Hubieran perdido recolocando Hombre coloca tú eso luego Coloca el libro también Y además los libros En orden alfabético también Porque si no El realismo Está claro que Bueno momentos Muchísimos De hecho no todos Especialmente cómodos Eso lo vamos a dejar Para más adelante Porque cosas un poco Tenebrosas Pero ya estamos incorporando Muchos personajes Además he hablado de Jonathan Es verdad que le dicen Jonathan que no Jonathan Ya Cosas del castellano La vida es así Evelyn El propio Rick O'Connor El protagonista de la película Interpretado por Brendan Fraser Y Elisa ¿Tú qué personaje Te llamó la atención Especialmente De la momia Vale pues yo diría Que tengo tres Y una es Rachel Otra el tío Y otra el niño Porque con el niño Yo me sentía muy identificada Teníamos como una Es que no tenía la misma edad Él era más mayor que yo Porque claro Tengo un dato Que os haría sentir mal Por los comentarios Que he visto antes Que no sé si quiero hacer A ver Es que la película salió Un año después O un año antes ¿Cuándo salió? En el 99 Y en el 2001 Vale pues Yo nací en el 98 Me parece un año precioso Vale vale menos mal En España Vale vale Es que haciendo los comentarios Digo no quiero que os siente mal Digo vale Permita Bueno es que a Miguel igual sí Claro es que a ti No no Padre Miguel Con la chavalada Me gusta muchísimo Si somos aquí compas No no Pero he visto montañas Más jóvenes que Miguel A ver Elisa Obviamente aquí Hemos hablado también De películas que estaban Antes de que yo naciera O sea no pasa nada No pasa absolutamente nada Vale vale Yo entiendo que cuando dices Rachel Te hablas de Evelyn Carnahan Evelyn claro Yo te he dicho que El tema de los nombres Cuando era pequeña Yo no sabía que el actor Interpretaba un personaje Y que eran una persona diferente Es curioso Es bonito eso Entonces Pero me pasaba también Con los actores de doblaje Para mí tenían esa voz Y no pensaba Que existía una figura Que doblaba esa Y que la interpretaba después O sea no existía ¿Y por qué te gusta Evie Elisa? Te he jodido Era preciosa Ah bueno Es que tan guapa Y bueno Además tengo que decir Que la culpa De que yo sea torpe Es su culpa Cien por cien O sea yo ahora reviendo la película Me di cuenta En plan Ah por eso me caigo tanto Ah por eso tiro tantas cosas Por eso me choco Contra los marcos de la puerta Hombre pues Porque eres muy lista Porque ella está muy distraída Ser torpe por imitación Claro yo creo que es por eso He encontrado como la raíz Del problema Pero Evelyn tiene Bueno Evie vamos a hablar Entre amigos A mi me gusta más Evelyn Es que Evelyn es un hombre O de Pokémon O de Kinky O de Impuesto ¿Sabes? Pero te llaman Evie Te llaman Evie todo el rato Pues no me gusta Podemos no llamarlas Yo la llamo Como la llamo Rick En confianza Entre parejas Pues yo la llamo Vaporeon Evie tiene un desarrollo Durante la saga Tremendo Porque al principio Es muy torpe Una bibliotecaria y tal Y va Va cogiendo valentía Va siendo vital En toda la saga Por sus conocimientos Sobre el antiguo Egipto Sobre la lectura De jeroglíficos Sobre Por visiones y tal Que ha tenido Porque esa es otra La cantidad de retrospectivas Y flashbacks Que tiene Evie Que son vitales Para manejarse A través de diferentes cámaras Por donde se mueven Bueno Es tremendo ¿Verdad Miguel? Sí, sí, sí Pero Pero la verdad es que O sea Esa evolución Que tiene el personaje Pero Si era la reencarnación De esta superguerrera O sea Eso le aparece un poco Porque sí Porque en la primera Tan torpe Si luego Se mueve Como es el circo del sol Por favor A ver Estamos en terrenos Pantanosos Yo creo que es porque Se les ocurrió en la segunda Lo siento Creo que es por Una incorporación del guión Mira cómo molaría Que esta fuese la Nefertiti ¿Qué estás diciendo por favor? No, no, vamos a ver Es que algún flashback Tenía que haber habido En la primera O bueno, era otra Sé cómo rescatarlo Sabes que Gracias a Evie Gracias a Evie Yo quise estudiar También temas relacionados Con Egipto Y todo esto Y empecé a estudiar Cómo leer jeroglíficos Qué bonito De verdad Se compró La piedra roseta De puta madre Sí, no, no La tengo en chiquitita Qué bonito La interpretas todos los días No, eso tanto no Porque luego me di cuenta Que había que estudiar Muchas más cosas Para Estudiar eso Y dije Ostras, eso es muy difícil Va a ser un rollo Es que si todos los niños Que dijeron que iban a ser Egiptólogos Hubiesen sido egiptólogos La sociedad sería Un puto caos De la hostia Sí, completamente No habría médicos No habría policías No habría nada Seríamos todos egiptólogos Ah, pues yo pensaba Que yo era el único De verdad No, no, no Que va mi hermano también Hostia, es que Egipto Es maravilloso Bueno, luego tenemos A mí, por supuesto Inhotep Que hemos comentado antes Bueno, Evie Ya hemos dicho Que es absolutamente vital Rico con él Es que es el protagonista Es un muy buen villano Es casi, podríamos decir Es la víctima Es la víctima de la vivienda Es que no es villano A ver si vamos a poner justicia Un poco en este asunto Por favor, Ángel No, no, Inhotep No es el villano De hecho, en la primera película Por favor, empaticemos un poco Con el pobre Inhotep Es un tío que tranquilísimamente Está viviendo su sueño eterno Y solo vienen a joderle Claro Recuerdo que se despierta Porque se abre el arcón Por lo tanto, condena a los americanos Recordad la expedición de los americanos Abren el arcón Que tiene el libro de los muertos Y las vasijas ¿Canopas? Sí, claro Y luego Evie Como lee el libro de los muertos Pues ya la he terminado de liar Que parece que la lía Evie Pero antes la han liado los americanos Es un tío que estaba tranquilamente Pero quien la despierta es Evie Si no fuera por ella De hecho, va corriendo el padre de Jumanji Porque es el padre de Jumanji Y le dice No, no leáis el libro O sea, que claramente Pero escucha Pero si tú no sacas del arcón El libro de los muertos No hay mal ¿Entiendes, Miguel? ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Sí, claro Pero lo importante es que la momia No es el villano Y es la víctima Porque él está en su puta casa Descansando tranquilamente Y vienen otros a tocarle los cojones De hecho Y lo único que intenta Es recuperar a su amor Y yo lo veo todo hasta Es noble Es noble Es una cosa noble Sí Odea a los gatos Como cualquier gente Con sentido común Lógicamente Por ahí no voy a pasar Es que además Mis dos gatos Se llaman Anubis Macho E Isis ¿De qué estamos hablando? Y Miguel y yo Con camisetas de gatos Buenísimas ¿Sabes quién creía yo? Te lo voy a decir de corazón Qué día más Reconectemos con nuestros Joins de infancia ¿Quién creía yo Que era el villano De la momia? Los medjay Los medjay Guerreros Protectores de dios Del secreto De la criatura Como la llaman ellos Son los que La guardia del faraón Los que prometieron Guardar el secreto De esta criatura Y que jamás Despertara Pues de verdad Yo en toda La momia 1 La primera película Pensaba que eran los malos Porque cuando saltan el barco El barco en el que van Los americanos Y O'Connell Y todos estos Digo Hostia qué malos estos Además de negro De negro Cara de malos Digo Hostia qué malos Les quieren joder No les están dejando Hacer su arqueología Su chupiguay Hasta que no he sido adulto No entendía Que les estaban intentando Salvar la vida Los medjay A todos estos Protegiéndoles De enfrentarse A la criatura O de despertarla Recordad también Al conservador Del museo de antigüedades Que quema De una forma muy poco torpe El mapa de Hamunaptra Que era otro medjay Y así sucesivamente Incluso pues el que acompaña A los personajes A los protagonistas Ahora se me olvidó su nombre Pero el otro guapo Entonces los medjay Yo pensaba que eran los malos Y realmente eran Pero tienen pinta Tienen pinta de malos Sí, sí Desde luego Imagínate Enfrentándose al ejército de Anubis Al final de la segunda película Poquísima broma Yo quiero hablar de un personaje Otra vez Para variar Uno que seguramente No mencionemos Porque la gente no piensa en él Pero es Es en el faraón El faraón Seti primero Sí Qué bien se monta el faraón Se descubre también En la segunda peli Pues que Está con su hija Nefertiti Y su novia Que es más joven Que Nefertiti De hecho la actriz Es más joven Que la otra Así que se monta Muy bien ahí Su planecillo Y tal No pueden tocar a la mujer Porque claro Por supuesto Es un sacrilegio total Y bueno Destacar por supuesto La fantástica interpretación De Jorge Javier Vázquez En el papel de faraón La verdad es que Lo hizo genial Lo hizo muy bien Y bueno Tiene que sentirse orgulloso Por ello Seti primero Creo que su hija Se hace llamar Nefertiti Por lo menos No sé si en un guiño Que no fuera Nefertiti Repaso muy rápido Y tirando de memoria Por favor Seti primero Es el faraón Su hija Supuestamente Evelyn reencarnada Que es Nefertiti Nefertiti Ansunamun Es su mujer Su mujer Que es la que se lía Con Inhotep Sacerdote Sumo sacerdote Del faraón Y que bueno Pues este engaño Es muy sálvame Es que igual Si que tiene algo que ver Con Jorge Javier Vázquez Desde luego No no De hecho Inhotep Es la criatura Solo para repasar Porque recuerda Que hay gente Que ve este programa Sin haber visto La momia Porque locos Tiene que haber En todos lados Y este programa Tiene que salir Para reconectarles Inhotep Lo que ocurre Es que traiciona Al faraón Porque se lía Con Ansunamun O sea Un sainete De Alcoa Y luego ¿Qué ocurre? Pues que le Tan enamorados Ya ya Miguel Pero la mujer del faraón Bueno El amor Ángel Si si Es amor bastante puro Yo creo que si Todo lo que hace Es por purísimo amor Vale Me parece muy digno Es lo que hablábamos Yo creo que es más pasional No es tanto amor Es todo pasión Demuestran como todo el rato Mucha química Y que bueno Más que nada Sientes que molestas Que eres un espectador Y dices Vale ¿Cuándo yo? En plan Lo ves y dices Hostia Pero vamos a ver Que se besen ya O sea Va a quitar la cámara O sea No es tanto Después sí Es cuando En la boca No lo viste Son muy pasionales Del amor de lo prohibido También Oye También que mala suerte Que Ansunamun Solo lleve un taparrabitos Y luego lo demás Es pintura Porque es muy fácil Detectar Que la han tocado No es una intocable Y luego a ver Sí que tiene mucho sentido Que sea solamente pasional Y que no sea tan amor puro Porque al final de la segunda No es cuando se demuestra Un poco que no O sea Le abandona ¿no? Le abandona Ni cuando va a morir Le deja tirado Nos están diciendo claramente Que eso no era tan puro ¿No? Como nos hacían ver en la primera Porque date cuenta Que Ansunamun Lo que ya está viendo ahí Es a un pobre Insulso Ya mortal Mortal de mierda Ya puta bazocia Pues fíjate Eso no es amor Lo siento Pero no es amor No es que de verdad Pero no es amor por ella Yo defiendo que él sí Él sí Él se deja morir ya Y tú puedes estar enamorado De quien quieras Pero si no se corresponde Ahí no Es una trágica historia de amor Que condena a la muerte en vida Bueno a la momificación en vida Bueno todo esto Tiene un nombre ¿no? Esto que le cortan la lengua Y luego le momifican Y luego le echan los escaragos Bueno bueno Una muerte muy agradable Una muerte perfecta La maldición también un poco Innecesaria ¿no? Quiero decir Es darle un poco la oportunidad De que vuelva De que domine el mundo Claro Pero sí que es verdad Que si querías castigar a alguien Un poquito más por encima De la muerte Solo te queda mal decirle ¿no? Ya No pero la maldición Según las Es que nos vamos a poner muy serios Es que me parece bien Claro no no La maldición De todas estas inscripciones Y tal Lo que pretendían era Ahuyentar a los ladrones A toda esta gentuza ¿no? O sea De hecho pasa una cosa muy bonita En la primera Que es que leyendo perfectamente La maldición Dicen Venga abramosla Es que no lo he sabido leer No sé qué dice ¿Sabes? Pero es que es perfecto Lo leen Nada No hay ningún problema Adelante Entonces esa maldición Pues la momia estaba tranquilamente Exactamente Y Elisa hablaba antes De alivios cómicos Tenemos varios Mira en la momia 1 Tenemos al cariñoso gordito Al gordito Que está protegiendo su inversión Maravilloso Cariñoso O absolutamente repugnante Y cariñoso gordito Yo me da un asco Que flipas De hecho creo que En la peli Creo que intentan Que te dé un poco de asco El tío sale escupiendo Sale Tocando a la chica Sale Tengo que decir Que no le recuerdo No sé Gaz Hassan Por favor Elisa No claro Por supuesto El que muere con No pero quiero decir Como alivio cómico En mi cerebro no existe Como que no Hombre claro que sí Y luego tenemos a Creo que Fer está conmigo Es al alivio repugnante De hecho creo que Muy pronto le matan Muy pronto le matan Hubiera dado muchísimo juego En un momento también Que yo recordaba mucho Que es como el escarabajo Pues recorriendo su cuerpo Ay sí Ya me acuerdo de él Ay eso me da mucha cosa Loqueciendo y al final Se choca y pum Podía haber dado Unos buenísimos Unos buenísimos diálogos Y le perdemos En un momento de la película Muy mal aprovechado Con los maravillosos Escarabajos carnívoros Pero luego tenemos Por supuesto Al traidor de Benny El Benny Sí 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 Otro concorrito también Un concorrito Benny el mayor traidor De la historia del cine Seguramente Posiblemente Un hijo de puta Posiblemente Aunque cuidado Que gracias a él Rick y Evie Son millonarios En la segunda Gracias a que saca cosas Del gran tesoro De Hamunaptra No os olvidéis O sea Benny Un hijo de puta Y un cambio de bandos Un chaquetero Que va ayudando a los americanos Recuerdos de Benny Elisa Recuerdos de Benny El bueno de Benny Yo recuerdo que no entendía Cómo podía haber hecho eso Pero sobre todo Yo pensaba Si te va a matar igualmente Porque la gente mala Parece que te salva Pero realmente no te salva Porque esto es lo que Nos han demostrado Las películas De si me pongo a tu lado Pero cuando de repente Ha resucitado Te clavo una espada Suele ser muy así Realmente Yo digo Está intentando salvarse Pero va a morir O sea No murió de esa forma Murió luego Enterrado ¿Por qué le pasa Bueno Devorado Bueno es que al final Está encerrado Pero le acaban comiendo Ahí los escarabajos Muy de escarabajos Y muy de la película Mucho bicho Sí pero bueno Hubiera muerto De una forma u otra Porque después de que le coman Jamón Arta está explotando Entonces Ya pero hombre Si quieres verlo ahí En plan impactante En el cine Me acuerdo que me angustiaba mucho Cómo se le van cerrando las puertas Ay Dios mío Muere por exceso de avaricia Porque él ya tenía La vida resuelta Ya había sacado Suficientes tesoros De hecho son los que se quedan Rick y Baby Qué angustia me daba Ay Dios mío El cierre de Hamunabtra Y bueno Que antes no me acordaba Del gran Mejai Ardeth Bey No se pronuncia su nombre Hasta la segunda película Cuidado Por eso no es tan obvio Ardeth Bey No es el líder de los Mejai Pero es el Mejai Que acompaña en la aventura Y es absolutamente vital En toda la trama Y el narrador Y el narrador de la película Porque decían que A ver quién podía narrar la película Y la primera opción Era el propio Inhotep Porque tenía sentido también Pero no tenía sentido Que él hablase inglés En este caso Versión original Y dicen Bueno pues quién puede hablarlo así Que además con un toquecito De acento chulo Y la verdad es que está muy bien El gran Ardeth Bey Hombre yo estoy resonando todavía Tebas ¿Sabes? Si es que una película En ti digo Tebas Ay Dios Eso sí Eso además es el castellano Sí muy en la cabeza Con ese toquecito Tengo una pregunta Por favor ¿Es el señor guapo Con dos tatuos y de negro? Por supuesto Por supuesto Estamos hablando de ese señor guapo Ardeth Bey Como curiosidad Ya me acuerdo Los medjay Llevan muchos más tatuajes En la cara y el cuerpo Lo que pasa es que el director Le dijo que Es que a este hombre Le parecía demasiado guapo Claro Como para llenarle la cara Tan de tatuajes Es increíble A este señor No le podemos tapar No le podemos tapar Le ponemos ahí dos cositas Porque no, no, no Esa cara tenía que verse Un poquito exótico Pero no le tapes Pero no es broma Es que es así Era como No a este tío Hay que verle Ojo Y los dientes más blancos De toda la película Sí Es increíble O sea No te lo esperas eso En medio del desierto No, la verdad es que no Como un galán De blanqueamiento Blanco De blanqueamiento Es para que te dé la sensación De oasis Tú lo ves brillante Y dices Madre mía Es que es muy exótico Pero insisto Que además son los héroes Bueno Por supuesto Es vital en la trama Aunque insisto Que en la primera Tardamos mucho en entender Que están a su favor E intentando evitar Digamos que los medjayi Desde que ya no son La guardia del faraón Son una organización Poco menos que secreta Dedicada a evitar Que alguien llegue A descubrir Hamunaptra Y la criatura Y tal Porque está Vamos No está a la vista De hecho Hamunaptra En sí como ciudad Recordad que es un espejismo Está camuflada Es una cosa preciosa La verdad La narrativa De la película O sea ¿Tiene un guión sólido Miguel O puede ser una locura Stephen Sommers No es un panoli Oye En qué situación me ha puesto La gente que la le digo Putisipa mierda No la verdad es que Es un guión de hierro Que eso no se puede Eso está escrito a fuego No, no Yo creo que es un guión muy guay La verdad O sea Que lo que es todo Como se desarrolla la trama Y eso Hablabas de los personajes De los americanos Y es que me gusta mucho A mí la primera película Y yo creo que me inclinaría Un poquito más Por la primera Que por la segunda Es por este rollo De maldición de la momia Que es lo que pasó Cuando abrieron de verdad La tumba de Tutankamón La leyenda de que Todos fueron muriendo Por la maldición de Tutankamón Pues parece que eso Se refleja muy bien en la primera Y me gusta mucho Con esos personajes Howard Carter Lord Carnamon Y todo eso Que hay Mucho encanto Historia al respecto Sí, sí, sí Creo Que meter las plagas Hay que darle un poquito más De grandiosidad Al asunto Pero por lo demás Pero es verdad Que hay momentos Donde dices Hostia Yo creo que esto No podía pasar Yo creo que Solo con la momia Me bastaba De pronto empezar a ver ahí Que caen meteoritos Aguantos con sangre Te hacía falta Ya tenía miedo Ya tenía miedo antes No hace falta Que salgan langostas Y salga de todo O sí Qué nariz O sí Cojones Puestos a meter Pero ¿sabes lo que siempre Pensaba de pequeño? Luego la veo con otros ojos Y digo Está bien escrita Pero de pequeño Es que siempre le veía Poco mumias Asquerosa Enseguida se volvía Bastante persona Y a mí me gustaba Que fuera mumia Muy asquerosa Sí Pero es que Mumia asquerosa Es más caro también Para los productores Hay que tener Mente de Mente de El productor Oye pero Miguel Es interesantísimo Esto que comentas ¿Cómo se nota? Esto es un programa En directo Si yo ahora te escupo en la cara O sea no puedes controlarlo El directo es así El directo es así No puedo reaccionar Tengo que comérmelo Y ya está No, no, no Las fases por las que pasa En Jotep ¿Tú Lisa recuerdas las fases? En Jotep al principio Es una mumia Un adjetivo que me gusta mucho Jugosa Jugosa Me da hasta hambre Sí, sí Es que es precioso Entonces al principio Es una mumia muy jugosa Que según va Pues recolectando Carne Por así decirlo Ojos La lengua Del que te da Tipena Y luego se sigue tal Pasa por varias fases Todas muy asquerosas ¿Tú recuerdas alguna fase? Bueno luego acaba siendo Un humano Alguna fase Recuerdo una imagen Que no se me va a quitar En la vida Que es cuando de repente Llega un escarabajo Hacia así ¡Ay la puta que te parió! ¡Ay la puta que te parió! Bien Había que decirlo Había que decirlo Es precioso ¡Qué desagradable! Sale del cuello Y se mete en la boca Y se lo pongo Y lo mastica Hijo de puta Y además con una naturalidad Una naturalidad De haberlo hecho muchas veces De costumbre Es costumbrismo total Es que todas las cosas Así que tienen que ver Con el cuerpo Y sus tal Me ponen de muy mala hostia Yo no es que sea Lo he dicho muchas veces No es que sea muy aprensivo Pero las cosas que tienen que ver Con que el cuerpo No funcione bien Me pone de muy mala hostia Proteína pura Eso está fenomenal Ahora los insectos Están más de moda que nunca Pero joder Si hay una fase de Inhotep Que de verdad me pone Los pelos de punta Es en la ciudad Que está como un tono Más blancuzco Este momento Donde le salen Las moscas de la boca No sé que tiene Tiene ya bastante carnecita No me debería dar tanto miedo Pero es como que Una palidez tan Tan fantasmal Con una capa O sea me da tanto miedo Y luego con lo de las moscas Las moscas no es el peor Bicho con el que Me daba mucho miedo No 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 Eso da mal La ciudad está oscura Recordad que hay un eclipse Solar Y está todo como muy tenebroso Uy qué mal rollo Cuando mata precisamente Al de Jumanji Al famosísimo de Jumanji Al padre de Jumanji Que es buenísimo Que cuando estuvimos hablando De Jumanji Dijimos claramente Cómo se llamaba y todo Y hoy es el de Jumanji Y el de Titanic ¿Por qué no decirlo Miguel? El de Titanic también Por supuesto El de Titanic No me estaba acordando ahora mismo Pues sí es verdad que es el de Titanic Y el de Titanic Y creo que hemos hablado Demasiado poco Bueno hemos hablado de las frases De Inhotep El rey escorpión Villano por así decirlo De la segunda Que igual sale Dos minutos y medio Tranquilamente Tranquilamente Grandísimo Dwayne Johnson Comiéndose un bicho también Es verdad Comiéndose un escorpión así De manera muy asquerosa Estaba jugoso Tenía como muchísima gelatina O sea es que era Muy desagradable de ver Pero en medio del desierto Llevaba varios días Sin comer ni beber nada Eso entra riquísimo Sí O sea no tienes nada más Y además te recuerdo Que era una promesa O sea no era un escorpión cualquiera Era el escorpión Que sellaba la promesa Entre Anubis Y el rey escorpión Donde el rey escorpión Le prometía pues Su alma Poco menos Para hacer renacer El ejército de Anubis Bueno es una historia La verdad que muy bonita Ahí vemos a Dwayne The Rock Johnson Primer papel verdad Quiero recordar Primer papel en el cine Su primer papel como actor No había hecho absolutamente nada antes Era un luchador Era muy famoso por el wrestling Pero como actor no había hecho nada Y a partir de ahí Mírale Ahí para arriba Para arriba Aunque sí que es verdad Que le vemos al principio Con la narrativa del rey escorpión Esta historia que nos cuenta El bueno de De Mejai Vamos Ya no me acuerdo el nombre Ya no me acuerdo Sí El Mejai cuenta la historia Del rey escorpión Y luego ya al final Le vemos luchar ya Contra Inhotep y tal Recordad que eso es CGI Y solo Luego hablamos Luego hablamos de ese CGI Pero que poquito hemos hablado De Jonathan Porque la verdad Hostia Llega a ser verdaderamente útil Jonathan Sí El hermano de Evie Para los que no recuerden la película Yo quería hablar de él Porque además antes Elise ha dicho Que le gustaba mucho el personaje A mí Cuando las veía de pequeño También era el personaje Que más me gustaba Pero no sé Me hacía como mucha gracia Ahora yo Tengo la duda de mayor Que la hago a todo el mundo ¿Personaje gracioso Y que gusta O secundario Cómico insoportable No no Es vital en la trama Yo le adoro Lo sigo adorando Lo he vuelto a ver Me sigue encantando Además que él Solo quiere presumir de su vida Que bueno Es un poco rara Entonces Pero intenta como todo el rato Lucirse Pero siendo un pringao Entonces es lo gracioso Creo yo Yo me subo ¿Llega a ser un pringao Fer? Yo me subo un poco al carro De Miguel Lo recordaba con un poquito más de cariño Luego ya Ciertas coñitas Que a lo mejor no tanto Creo que es uno de esos hermanos ¿Me entendéis? No yo no tengo hermanos Así que no te entiendo De esos hermanos Que son muy cariñosos Con las hermanas Como en Friends Al principio ya es así Se le ve como demasiado cercano Luego ya sí que es verdad Que bueno Que esa distancia Cuando ya aparece El chico guapo Pues ya como que Bueno pero tienen muchas cosas en común O sea la egiptología Lo tienen muy en común Luego También hace A veces un poco de mecenas De De Pagador de la expedición Paga los camellos Al principio Es un poco el El mecenas del asunto Y bueno Luego durante la propia aventura Parece a veces un estorbo Pero llega a ser vital En toda la lectura Del libro de los vivos ¿Quién está ahí Al pie del cañón? ¿Quién nos creéis Que mata a Inhotep? El bueno de Jonathan ¡Perdonadme! El libro de los vivos Se llama Un Ra Y en la segunda Era muy clave La verdad Ayuda a resucitar Pero hasta ese momento Yo bueno me había apuntado Yo a veces veo la película Apuntándome cositas y tal Y estaba a punto de ponerme En este mismo teléfono Ha estado escrito Jonathan ¿Qué hace en la segunda peli? Hasta ese momento Es inexistente No 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 De verdad De verdad Ángel No te lo permito Aquí no apunto tonterías Ángel Aquí no apunto tonterías No no pero las estás diciendo Te las apuntas pero las estás diciendo Pues se salvó al final Eso tuve que borrarlo Porque dije vale Si luego al final Hace equipo Hace team con el niño Y ahí ya lo consiguen Pero hasta entonces Hay un tramo de película Que dice hostia Si estaba este Ni me acordaba Hombre mía pero Fizan las películas maravillosamente Haciendo pasar que la mansión es suya Eso es riquísimo Adelante de una putilla Luego que tenemos Que además le admite claramente Que solo está con él por su dinero Y a él le da igual Y a ella también le da igual Mientras las cosas estén claras La comunicación es lo más importante Pero es que luego tienes Todo lo del coche Después del museo británico Recordad Que bueno Es comete la tropeza Que se le rompe la llave del coche Y ese autobús de dos plantas No te lo sacas tú tan competente Es verdad Autobús de dos plantas Que siempre pensé Menos mal que lo ha encontrado Y al mismo tiempo Joder que putada Porque esto es un escenario De lucha perfecto ¿Sabes? Complicado Complicado Hostia O sea Chonazán es muy útil Bueno y al final de la película Cuando Evie muere Que por cierto Narrativamente La muerte de Evie Es un destrozo para el espectador O sea Ni te la ves venir Ni parece que tenga sentido Solo va a hacer daño Ahí Para mí eso no ha pasado Ha pasado No 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 Me da igual lo que digáis ahora mismo No ha pasado Ha pasado Es mejor que lo asumas Porque Se acaba bien Se acaba bien Yo creo que Elisa quitó ahí la película Y no quiere ver como sigue No pero yo eso lo he borrado No existe Pero bueno sigue hablando Pero es bonito no Porque tarda Literalmente yo creo que de metraje Ni lo he contado Pero igual tarda dos minutos Sí bien volver a aparecer Lo cual es precioso Y no llegas a sentir muy claramente Que haya muerto La verdad Es verdad Pero hay una pena definitiva Pero pienso yo que al no aparecer en la tercera Les habría venido de puta madre dejarla muerta ¿No habría sido guay? O sea En plan guión Ha dicho muerta con muchas ganas Tengo miedo No no pero Pensadlo Os habéis dado cuenta Ha dicho muerta Muerta No pero es verdad que luego los guionistas Les gusta mucho Porque si el contrato Que si no sé qué Habría sido de puta madre Que acabase muerta Para que se justificase que en la tercera no saliera ¿O no? Es verdad Y bueno Estábamos intentando obviar la tercera Lo siento por parecer insensible Pero creo que sí Que igual si lo llegan a saber Si llegan a saber que va a haber una tercera En la que no va a salir ella La dejan muerta Lo firmó ahora mismo No pero es muy importante también La parte final Donde Evie salva realmente a Rick Recordad que Rick estaba para morirse Rick estaba para morirse Evie ha salvado muchas veces a Rick Ya desde la primera película En el barco ya le salva Ya le salva Una bala era para Rick En ese barco Rick ahí está muy tranquilote Pero Y Jonathan perdona Que siempre es un paluro En la tercera ya es el puto amo No queremos hablar de la tercera Pero en esta que ocurre en China Jonathan tiene un Un megabar Superconjudo Es un triunfador Jonathan en la tercera Sí pero lo que hace en la trama Luego no hace nada Eso es otra historia Luego hace menos que en la segunda Que en la segunda hace poco Pero en la tercera hace menos Le vomita un jack en la cara Y poco más Uff Calla calla Es que la tercera es infumable Vamos a hablar ya La tercera hacemos como Elisa Y no que no he oído nada No he oído nada Es que no A Elisa yo creo que le gusta la tercera Tiene cara de gustarle la tercera ¿Sí? Uff Mira que culpabilidad Se ha callado Que vergüenza Es que yo me acuerdo Cuando me llamaste Ángel Y me dijiste La tercera la obviamos tal Y lo comenté en mi chat Y todo el mundo dijo Buah la tercera es malísima Y claro Yo dije Buah la tercera tiene que ser muy mala Y me puse a ver Un vídeo de resúmenes De las pelis Porque aunque las he visto La tercera no la he llegado a ver Y digo Bueno pues para ver un poquito Cómo va la cosa Y dije Hostia así De efectos visuales Es malísima Digo Espera si a mí me encantaba Uff O sea que te acordabas de ella Me gustaba muchísimo Porque A ver si era esta Que había como unos soldados Que era como un ejército El ejército de terracota Me encantaba Claro Pero me gustaba muchísimo Joder Lisa Estás enferma Era pequeña El criterio de cuando era pequeña Bueno Hay veces que es muy bueno Y a veces que bueno No es verdad Pero si a mí mi problema Con la momia Es que para mí la momia es Igual soy yo un tonto Sinónimo de Egipto El primer pretexto Caen momias en más culturas De verdad Ya lo sé Ya lo sé Pero claro Después de dos películas De Egipto La verdad es que irte a China Alguien debió decir Vamos a darle un soplo de aire fresco Pero es que es todo como muy oscuro Los putos esos guerreros de terracota Son inaguantables Alex está insoportable de la hostia Ya de adulto chupi guay Hay una trama ahí De corrupción arqueológica Museística Tirando a compleja Y luego se pone verdaderamente mágica Mira que las otras tampoco son el colmo Del realismo Pero se pone excesivamente mágica Excesivamente mística De magia Que no es la magia que sale en la momia 1 y 2 Y vamos a aclarar Que lo ha dicho Fer Pero no hemos hablado abiertamente Que es que El personaje de Belín No lo interpreta Rachel Weisz En esta película Es otra actriz Es otra actriz María Bello creo que se llamaba Que bueno En esa época hacía muchas pelis Ahora ya no hace ninguna No sé qué pasa con esa mujer La momia 3 La momia 3 hundió su carrera Perdonadme Hay otra chica Pero interpretando ese papel Por supuesto Yo no la he visto Yo estaba aquí callado En plan escondido En plan del micro Yo no he visto ¿Eso pasa? Por supuesto Vale Esto me parece súper mal Porque han jugado con mi cerebro De persona pequeña Porque cuando Se había divorciado Y había buscado otra mujer No pero O sea Confundes las caras ¿Piensas que es la misma persona? No Aquí lo que ocurrió Cinematográficamente hablando Es simplemente recordar Que Rachel Weisz No pudo comprometerse A ese rodaje Porque acababa de tener A su hijo Un bebé Vamos Y el rodaje Les requería estar Cuatro meses En China También dijo Que leyó el guión Y que igual era una puta mierda Que no lo hacía No 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 Dijo que Igual tuvo algo que ver Que tenía problemas Con el guión también Y luego lo otro El bebé dijo Y ya de paso Me quedo con el bebé Sí La verdad es que La excusa del bebé Era la buena Y el guión Es que ni es Egipto Ni está dirigida Por Stephen Sommers Que Rachel Weisz Deó mucho peso También a eso Que igual que Rachel Weisz No estaba haciendo La Momia 3 Pero poco tiempo después Estaba dirigiendo La Amenábar ¿Sabes? En Agora Entonces no sé Si era año arriba Año abajo No me acuerdo Pero que Que es un guión de mierda No había ni por dónde cogerlo Pero me gusta Que hayamos hablado De Jonathan De los americanos Que a mí me ponían Verdaderamente nervioso En La Momia 1 Porque al final Como también tenían Las mismas aspiraciones Arqueológicas Que los protagonistas Uno cuando ve una película Va con los protas Y ambos Todos van buscando Hamunaptra Se van incluso entorpeciendo En la búsqueda arqueológica Es un coñazo Que es curioso ¿No? Porque ¿Para qué? Si en realidad Podríais trabajar en equipo Acaban trabajando en equipo Pero el rollito Carrera También le da un toque guay ¿Sabes? Como que esto hay que llegar antes Santi Hay que llegar antes En la búsqueda Dios mío Esto es un aprendizaje Egiptológico De primer nivel ¿Tú Elisa Sabes en qué programa Te encuentras ahora mismo? ¿En qué lío te he metido? Tengo que decir Que en el momento Que han grabado la story Que han publicado en Instagram Que deberías verlo Y si no lo seguís en Instagram Aprovechad Tengo que decir Que en ese momento He dicho ¿Qué era esto? ¿Dónde me he metido? Pero luego me acuerdo De tus palabras Las tenía como en bucle De Bueno esto es para pasarlo bien Tú tranquila Y yo vale vale Está bien Digo pero se lo están pasando muy bien Digo hola Pero ¿Cómo entro yo en el mundo? Pero ya estoy en el mundo O sea es fácil Dios mío Elisa No sabes ni dónde has venido Y las curvas siguen Esto es Territorio Revival Recordamos José mío por favor Estás escuchando Territorio Revival Para optimizar tu conexión Prueba pausar Las descargas del emule El emule La mía bajaba en emule Que daba gusto Madre mía La ponías ahí Y a los tres días Ya la podías ver A los tres días Qué optimista Miguel Dios santo Si era la momia Si era la momia Igual era de mami Pero la otra mami La otra mami Qué sinvergüenza eres Miguel Por cierto De mami 1 Y de mami 2 Tienen Ambas dirigidas por Somers Pero tienen Curiosamente Bandas sonoras Escritas por compositores Diferentes La primera maravillosa De Jerry Goldsmith Es un compositor extraordinario Que ha hecho muchas cosas maravillosas Entre otras cosas Pequeños guerreros Que lo hemos hablado aquí Y entre otras cosas La guarida Que es una película Que yo reivindico mucho Aunque no la ha visto nadie Bueno si la ha visto gente Liam Neeson Catherine Zeta-Jones Es una película muy chula Pero la segunda es de Alan Silvestri El compositor de Forrest Gump Avenger O sea Vengadores Así más moderna El compositor de muchas cosas Y películas que aquí también hemos hablado Dos sonoridades muy diferentes La primera más mística Más egipcia Más ancestral La segunda muy épica Entonces esto me abre A un montón de curiosidades cinematográficas Porque la momia Verdaderamente tiene un buen presupuesto Ocurren muchas cosas Y está llena de curiosidades Hablando de De la segunda película Que decías que la banda Era de Alan Silvestri Que por cierto Yo creo que me gusta incluso más La de la segunda Que la de la primera Hablando de músicas Pero bueno Hablando de esta película Y como estábamos con personajes Hay una cosa que me gusta mucho Que es que Estábamos hablando de Alex El hijo de ellos Pues el Cuando es un niño En esta segunda película El actor que lo interpreta Es Freddy Both Era un chaval Que era súper fan de la momia Había visto Cuando era pequeñajo Un montón de veces Había diálogos de memoria Y de hecho Tenía una audición Para hacer un papel No se sabe cuál Para hacer un papel En Harry Potter Y la piedra filosofal Y lo rechazó Para poder hacer El del regreso de la momia Pero es que imagínate Si era su película favorita Y demás O sea Sí, pero el otro Harry Potter Ya, pero le han ofrecido Ser el hijo de Rick Y de Evie Imagínate si te gusta A ti la momia Ser el hijo de Rick Y de Evie Hombre No, no Ya, Lisa Yo creo que ¿Pero qué te pasa a ti con Alex, Lisa? Es que no me lo puedes comparar Con Harry Potter Hostia Lo que para ti la momia Es para mí Harry Potter Entonces aquí puede haber Una buena línea de guerra Pero que igual era Pero que estás comparando Ser el hijo de Rick Y de Evie De una peli Que hoy podemos estar hablando De Alex Gracias a esa película Igual lo otro No era para ser Neville Era para ser Un Hufflepuff Un mierda de estos Igual era para ser Riven con lo número 3 Claro, sí, sí O este Al que le hablan Parcel Pero ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes? Igual eres para decir esa mierda ¿Sabes? Igual hubiese sido El mismísimo Malfoy No, ni de broma Es Rubito No No, va Pero no tiene tanta cara de cabro No, no, hombre Al final es un poco Niño tonto Pero no es tan cabrón Nunca sabremos Para qué papel Es verdad Pero si le gusta De hecho creo que Incluso he leído Que los miembros del equipo A veces consultaban dudas con él Sobre la trama de la primera Que hay que ser un poco bobo También Está ahí Stephen Somers Que no ha escrito Y va a saber el niño Más que el que lo ha creado Es la típica forma De hacerle sentir especial al niño ¿Sabes? Vamos a preguntarle Que se sienta útil Mira, pues también voy a decirlo Me da un poquito de asco También el niño en la segunda A ver, es verdad Es un poco niño La primera es que no sale Claramente Es lo que puede dar en la segunda Sí, sí, vamos Es la única A ver, la verdad es que Es importante en la trama Porque bueno Hace todo el lío Del brazalete del rey escorpión El brazalete de Anubis Que es el que Bueno, condenó al rey escorpión A su destino Y es un niño Que la lía todo el rato Mucho Pero al mismo tiempo Es el vehículo De la película Es el que va guiando A través de los mapas Que va viendo Que además que ve Un hito repaso de Egipto De Egipto Karnak Luxor Abu Simbel Un montón de sitios Que son lugares que existen En la realidad Y muy listo Lo de dejarle dibujar Estaba pensando Miguitas de pan Miguitas de pan Que hace formas perfectas Y las tapa con un jersey Y se mantienen perfectamente Hasta que llegan Eso me encanta Una definición cojonidísima Es un tonto lava Pero ahí estaba Y me hace un poco de gracia La relación que tiene Con el guardia este negro Que como que Loja Que no se soporta Eso es gracioso Eso es gracioso El niño un poco soportable Pero ahí me reí Oye Hay una cosa Que comentabais antes Que bueno Es una película Que mezcla muchos géneros Y es que hasta el propio Brendan Fraser Ha reconocido En varias entrevistas Una muy reciente Con Drew Barrymore Otra actriz de infancia Ni más ni menos Que al principio No sabían Cómo acertar Con el código Porque era un poco Es de acción Es de aventuras Es de terror Es comedia No podría ser La mezcla más perfecta De la historia De todos estos géneros Un equilibrio total Sobre todo poniendo En el foco La aventura Y la comedia Que para eso Brendan Fraser De puta madre Y sí Creo que en algún momento Se intentó enfocar Como algo más De terror Y eso lo descartaron Y de hecho Él mismo dijo Que el éxito De la película Es enfocarla A modo aventura Y no terror Claro Bueno y Stephen Somers En la propuesta Que Miguel al principio Comentaba Que habían habido Más propuestas Antes de la que Se empezó a rodar Creo que en el 97 Para estrenar en el 99 Hubo muchos intentos Por parte de Universal Manejaba los derechos Os recuerdo que El terror de la Universal Entre otras cosas Es que es de Universal Por lo que sea Entonces hubo intentos previos De mucho más terror Y de muchas más cosas Pero es que esta mezcla De códigos es perfecta Y Stephen Somers Su visión era más Como un tipo Indiana Jones Y la verdad es que El código está muy bien aplicado Está equilibrado Pero mira Hablando de terror Y hablando de Brendan Fraser Uff A ver Vosotros sabíais Que casi la palma En el mismísimo rodaje De La momia Bueno ¿Lo sabías Elisa? No Pues esto te va a gustar Igual no hubiera Brendan Fraser Igual no había El regreso de La momia Igual no había nada Igual no había Los Looney Tunes De nuevo en acción Imagínate De lo que nos hubieran Nos habríamos quedado Sin muchas cosas No, no En la escena En la que Están a punto de ahorcar Como castigo A Brendan Fraser Vamos Con él Desde luego Se ve Que el tío Lo está pasando mal Y dices Joder Que buena interpretación Que buen actor No, no Es que el tío Se estaba ahorcando Porque hubo un fallo Con la medida De no sé qué Y en una entrevista Lo dijo claramente Dice Me dijeron Que fui estrangulado Porque él no recuerda tanto Y que el golpe Contra el suelo Hizo que mi corazón Volviese a latir O sea Es que estuvo Medio muerto Durante un breve periodo De tiempo Me ahogué por completo Fue aterrador Era como bajar El volumen del estéreo De un altavoz Fue fundido a negro Interesante O sea Igual nos hubiéramos quedado Sin momias Y bueno Y no fue el único drama Del rodaje Algo similar Le pasó Al que interpreta Jonathan Que hubo un momento En el que Se torció la muñeca Se hizo un esguince Y bueno Tuvo que Ponerse una muñequera Si es verdad Y la película No te cuenta Que ha pasado ahí Pero lo llevan la película En la parte final Además Pues es porque realmente Se hizo un esguince Problemas similares Y además Siempre me ha puesto De muy mala hostia Esto ya es de psicópata Que cuando está interpretando El libro De los vivos Para matar A Inhotep No identifica Un símbolo Que es un pájaro Que es Amenofis Y se lo dice Ibi Y hace una cosa Con el brazo De simulando un pájaro Digo Esa muñeca no funciona bien Y nunca he sabido Por qué no le funcionaba Pues mira Pues ya lo sabes Sí, sí Fue por esa cosa La película de acción Además Que estaban realmente Sometidos a muchos riesgos También ¿De dónde se rodó esto? Esto se rodó Creo que en Marruecos En Marraquets Se rodó Sí, sí, sí Pero es que eran Una aventura Eran rodajes de alto riesgo En la segunda Brendan Fraser Se desgarró un disco vertebral Se fracturó una costilla Y se lesionó Las dos rodillas Y Dwayne Johnson Tuvo una insolación Claro, tanto andar El rey escorpión Tanto andar Ahí por el desierto Y una intoxicación alimentaria Que claro Si te comes un escorpión Pues es lo que te pasa Es que no Imagino que sería La ensalada No había ficción En ningún punto De la película De la momia Es de todo tal cual No, no Y en la primera El actor que hace De Inhotep El Arnold Le quitaron la carne Y todo Realismo Y luego se la pegaban Pero no Cuando en el flashback inicial Que le momifican Y demás Él de verdad Estaba el actor Envuelto en vendas Que tuvo que estar así Como cuatro o cinco horas Hasta que se rodó Toda esa escena Y acabó angustiado El hombre obviamente Pero lo hizo Un par de huevos Actor de método Miguel Actor de método Si hay que momificarse Vamos a jugar Y además Rigor histórico también Bueno hay por supuesto Muchas licencias históricas Pero por ejemplo Todo lo que son jeroglíficos Son fieles A lo que están leyendo O interpretando Contaron con la asesoría De varios egiptólogos Y además Todos los fonemas Y todas las conversaciones Que escuchamos En egipcio antiguo Está investigado Para que fuera Lo más parecido Al egipcio antiguo Que es un idioma Del que no existe Obviamente Grabaciones Pero hay muchas Investigaciones Al respecto O sea que una película Con cierto rigor ¿Qué cojones? Aprendizaje Porque es la típica peli Que es como Carne de cañón Para que venga uno Y diga Pues esto no era así Y esto tampoco Y esto tampoco O sea que si más o menos Es fiel Me estás dando Una noticia muy buena Dormiré tranquilo No me cabe la menor duda Fernando Una cosita Por el chat Nos comenta Pistachito feliz Ese es el nivel Miguel Ese es el nivel Obviamente Dice Ninguno de los de este directo Sabe pronunciar el nombre De Injotep Tío XD No me digas A ver No me toques los cojones No me digas que es latino ¿Es latino? No sé Pistachito feliz Que a lo mejor No me refiero a que A lo mejor era diferente allí A lo mejor es que la J Se pronuncia como una H A ver La película In-bo-tep In-bo-tep Hay una H suave Aquí estamos a otra cosa No podemos estar tan lejos De cómo pronunciar Injotep Perdóname Querido amigo Según dicen por el chat Es Es Imotep Pues vete a tomar por culo O sea eso no es así Eso no es así Eso no se dice en la película Si va un ejército de 80 personas Vete a tomar por culo Bueno pues mira Voy a darle un poco de razón Y a la vez quitársela Porque creo que Los personajes americanos Lo pronuncian más Injotep Y cuando lo pronuncia El que decimos el Medjay Sí que es con un acento Un poco más fluido Así que a lo mejor Todos estamos de acuerdo Una H suavita Una H suavita Podemos hermanarnos Y no discutir Jamás ha sido Imotep Nunca en la vida Y por favor Perdona Fer Que no sabía que todo nuestro chat Eran los Medjay Que estaban aquí Justo en el desierto Que han enchufado el wifi Y están todos viendo Ya lo sabes Ya lo sabes Tenéis hasta los mismísimos cojones Vale Vale Oye que por cierto Que no sabía yo una cosa curiosísima A ver Que resulta que la capa de Obi-Wan Kenobi Del episodio 4 de Star Wars Está por ahí No sabemos dónde ¿Qué? Claro porque la empresa británica Que prestó el vestuario De toda la película Una polla Manejaba la capa que se creó Para Alec Guinness en el 77 Y forma parte No sabemos de qué momento Ni de dónde No sabemos realmente de dónde Si alguien lo sabe Por favor que lo diga De la momia Curiosísimamente Pues muy curioso Obi-Wan Kenobi y Star Wars Ya ves Porque vuelve Porque hay otra curiosidad Y en algún momento sale R2-D2 también ¿Qué dices? Sí, sí, sí Hay No, no Es que ha habido alguna risa Pero no, no Es verdad Es que me da un poco de rabia Porque no he podido encontrarla No he podido traer la imagen Pero la introduciremos cuando se pueda ¿R2-D2? Está R2-D2 en la momia Pero eso no era en Indiana Jones ¿Eso no era en Indiana Jones? O sea, en Indiana Jones está seguro Sí Pues Ah, igual ¿Ves cómo son muy importantes mis notas? Ángeles La han pillado Era en la momia 3 ¿Qué dices? No lo sé Ah Por favor Es que ¿Cómo se nota que es en directo? Porque el ridículo está asegurado ¿Está asegurado? Como tenga razón yo Ya hablaremos Tenemos que hablar muy seriamente detrás de las cámaras Con mi conocimiento en la mano de la momia Yo te digo que R2-D2 no sale Ojalá equivocarme de por vida Por supuesto en Indiana Jones sí Porque George Lucas es amigo de Steven Spielberg Es el guionista de Indiana Jones Bueno, por mil cosas Hay muchas referencias a Star Wars en Indiana Jones Ojalá equivocarme y salga R2-D2 Aunque solo sea Para no tener que cortar este maravilloso momento No se corta, no se corta Y hablando de cortar Y menos y sale No, no Como salga La imagen está ahí Para toda la gente que nos sigue en YouTube Por favor no os olvidéis de suscribiros Que es gratis Da la campanita Eso nunca lo decimos Campanita Y el like y todo Es puta mierda Que hablando de cortar Hablando de cortar La que tuvieron que liar en la 2 Con el putísimo puente de Londres Sí Ah, mira que lo pensé Con el secuestro de Alex El puente de Londres De verdad Lo tuvieron que cortar 20 minutos En un primer Era de noche además De madrugada 20 minutos lo cortaron Para hacer una de las primeras grabaciones Por lo visto se formó un atasco De tal magnitud Que los siguientes cortes Tuvieron que ser solo de 10 No sé No he podido encontrar el dato De cuántos cortes de 10 minutos Necesitaron Pero bueno Ahí se hace Bastante escena El coche Luego tenemos lo de Brendan Fraser Saltando Que eso entiendo que será en un plato Porque eso me da muchísima ansiedad El salto que pega a Brendan Ahí a puente abierta Ay, dios mío Qué miedo Para nada Para ver el coche yéndose Para nada Si se sabe que no va a llegar Si llegas ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir corriendo? ¿No tarda un coche? Es absurdo La desesperación de un padre Que acaba de perder a su hijo Lo bueno es que el Medjay Ahí le dice No le van a hacer nada Lleva el barzalete de Anubis Es muy buena Es muy buena película Cojones Está todo cerrado Está todo cerrado Al milímetro Pero sí que es verdad Que yo creo que hay cosas Que igual en su momento Impactaron más No negativamente Pero fueron más llamativas O igual no te gustaron ¿Tú Elisa recuerdas algo De la película Que no te gustase O que creas que no tuviera Del todo sentido Es imposible Porque el guión es de hierro Y si no te los rebatimos Vale Yo voy a decir Que esto es una cosa Que podría ser o no Ya que tengo el recuerdo Porque la he vuelto a ver Pero no me puedo fiar Tanto de esta segunda vez Que la veo Porque lo que importa Es la primera vez La segunda La tercera La cuarta La cincuenta mil Que la vi Diría que tal vez El tema de los sustos Que había ¿Qué sustos? En general La primera sobre todo Muchos Sí, por ejemplo En momentos que da más tensión A lo mejor la broma Del propio Jonathan al principio Se me ocurre Hay un susto bastante gordo Sí, pero luego hay muchos más Como los van metiendo todo el rato Pero sobre todo A mí el tema de los escarabajos En la piel Fue lo que más Me generó mucha tensión Y hay un momento Que a Jonathan Se le mete uno Sí, se lo sacan Con la navajo suiza Navajillas Sí, pero él hace así Y se acabó Ya no hay más escarabajo En toda la película No, no, no Se lo arranca Sí, sí, se lo arranca Pero pone la mano Y ya está Y su herida O sea, que no se mantiene No le daña Porque yo pensaba ¿Qué ha pasado ahí? O sea, yo me acuerdo Que me causaba mucha intriga Hombre, y además Sabiendo cómo eran estos En el rodaje Que todo es Y tal cual Meter el escarabajo Por dentro del cuerpo Madre mía Claro, porque los escarabajos Matan al gordito feliz Pero luego tenemos a Jonathan Que se le meten ahí Está jugando con uno Se le mete hasta tal Y se lo saca Rick Con la navajilla Se lo saca del hombro Es la primera vez Que vemos el torso desnudo De Jonathan Que apetecía muchísimo Y luego no sabemos En qué sentido Luego no sabemos En qué sentido Le daña Pero bueno Es verdad que Todo este tema De los escarabajos Es verdad que la película Juega a dar asco ¿Verdad? Hay más momentos de escarabajos ¿Te acuerdas Elisa? Y también cuando muere La muchacha esta Que no era Nefertiri Anson Amun Anson Amun Eso Que muere por escarabajos Carnívoros Y es muy desagradable O sea, yo recuerdo Que era como Me metía mucho En la situación Y lo sentía así Hay uno en la primera Que le pasan Por encima Los escarabajos Y no le duran Ni un minuto En la segunda En la primera Cuando se liberan Hay un momento Que se liberan Un montón de escarabajos Y pilla Uno de los que están En la expedición Le pasan por encima Ah, ya, ya En unas rampas Unas cámaras Y en cuatro segundos Tardan, sí Tres, cuatro segundos Es verdad, es verdad Se queda Que es contradictorio Si lo piensas Porque en la película Cuando hablan de la maldición De Inhotep Se habla de que Los escarabajos Comían lento Y lento es lo último Que parece que comen Es verdad Pero me acuerdo Sí, estaba confundiéndolo Con la expedición De la segunda Esa gran excavación Ese gran pozo Que están haciendo Madre mía Salen a cholón Los escarabajos ahí Uf, qué puto asco Más que llaves Siempre se hace la montañita Y explota Y salen ahí un montón Pero encima Lo refuerzan ahí Con el sonido Que creo que está hecho Eso con palos de lluvia Y tal Qué hijos de puta, eh Es bastante asquerosa Luego también Hay un momento En el que tienen que meter La mano con el brazalete En un agujero Y luego la sacan Completamente sin cara Eso me marcó muchísimo Bueno, de verdad Que no es coñas Cuando voy A lo mejor de excursión En algún sitio Y veo alguna roca O lo que sea Siempre pienso en ese puto agujero En plan No metas la mano nunca En un agujero raro Que cerraba la boca, ¿no? Algo así No, él lleva el brazalete de Danubis Lo mete para despertar Al rey escorpión Y dice Y de paso Te quedas sin brazos Sí, sí, sí Hostia, yo he estado en bocas La boca de la verita Que está en Roma Eso Yo aquí Porque veo el final, ¿eh? Pero tengo miedo No, no, no Te juro que en la boca de la verita En Roma Digo, me va a pasar Me va a marcar un rey escorpión No, no Lo pienso desde entonces Es una cosa que se me ha quedado ya grabado Eso y lo de la gafa Es que ni Sao, ¿eh? A mí me dio mucho rollo Pero es que Es que no tienen vergüenza Es que le sale De nuevo jugosa Le gusta la jugosidad A esta gente Le sale jugosa Y está recién comida Claro, claro, no Porque eso es recién comido O sea, que es que no No puede ser de otra forma Es más rápido, ¿eh? En cero coma Está eso ya Son cosas que quizá Rozan ahí el límite Y rozan un poco la polémica Pero quiero hablar de una polémica Que además no ha salido Durante la conversación Y yo creo que es evidente Yo creo que La Momia Es una película bastante machista En muchos puntos de la película Sobre todo con el tema de ¿Y me dices que no, Ángel? De ninguna manera Pero explícate Y con muchísimo gusto No tengo que explicar nada Por favor, Josémi A ver ¿Y esa fulana? Esta es mi hermana, Ivy ¿Cómo está? Ah, veo que se puede aprovechar Bueno, ahí un poquito de violación Vale, venga Un poquito de tocamiento Venga, vale Por ahí también Depende de una mujer ¿Qué sabrá una mujer? Bueno, esta escena también me gusta mucho En el que todo Pero hasta el más tonto Tiene armas Y no, a ella Pues, ¿por qué no? Hay gente que a lo mejor Tiene dos armas Pero no, a ella con sus Con sus trastos y sus cosas Con sus cinceles Y esta que me gusta mucho Es que tal estás ¿Te puedo ayudar? ¿La barbillita? ¿La barbillita la tienes bien? Sí, está todo correcto Te ayudo Asoma un poquito de A mí, no sé Me parece que Abusa un poco De el síndrome Que ya se ha hablado En este programa El síndrome de la pitufina Es un poquito El concepto Es el concepto Vamos a tenerla aquí Cuidándola de otra forma Te ha faltado una Que es cuando la encierran En la habitación Cuando se van a hacer La exploración Y dicen No, que ella se queda aquí Y ella gritando No, yo quiero ir Porque la habían amenazado Había llegado la momia Y todo esto Y no, no Que tú te quedas ahí Y hay como cinco Bueno, para mí son cinco minutos A lo mejor son tres De ella gritando En plan que quiere salir Y todo el mundo Ignorándola En plan Sí, sí Son siete segundos Elisa Porque luego se queda dormida Tranquilamente Nada, nada Para mí es pues mucho Y luego ¿Qué pasa con eso? Que al niño en casa Le enseñan unos valores Que en la segunda película De repente Entran los villanos estos A la casa Que están buscando el brazalete Y que está Evelyn Con una espada Defendiéndolos Y lo que dice el niño es Uy, igual es la hora De llamar a papá Uy, pues igual te puede defender Tu madre, ¿no, niño? Pero perdona que te corte, Miguel Y muchísimas gracias Por invitarme a tu programa Dice con la espada en la mano Esto lo aprendí de tu padre O sea, os recuerdo que Evelyn Ha aprendido durante todo el proceso ¿Os acordáis? O sea, al principio Es una palurda bibliotecaria De hecho no es ni egiptóloga Aunque nos lo parezca Su sueño es ser egiptóloga Pero es bibliotecaria Y Evie es una verdadera mujer Bastante decidida Solo os voy a decir Una noticia fresquísima La película está ambientada En 1923 ¿Dónde os creíais Que estaba la mujer en 1923? Hombre, no, no, por supuesto ¡La puta última mierda! Claro, pero a eso De eso hemos venido a hablar Por situaciones Un poco en la que sorprende verlo Y sorprende verlo en el... 1923, perdón, la primera La segunda, diez años después 1933 O sea, valores, por supuesto Muy machistas, muy arcaicos Exactamente, no De hecho, creo que intentan En una de esas frases La de que Dependen de una mujer A ver, claramente lo están exagerando Y yo creo que cuando Cuando claramente intentan exagerar algo Una personalidad así Yo creo que lo que están haciendo Es criticarlo Y creo que sí que tiene Un papel importante, realmente Pero sí que es verdad Que en ciertas cosas En el de a lo mejor Ser la única chica Que no está armada En una situación de peligro Y está con las artochas Y con los cacharros Pues hombre Resulta un poco incómodo Hace de lista Hace del cerebro Y los demás son el músculo De hecho Yo creo que la película La deja en una buena posición O sea, nunca siento verdaderamente Que esté quedando Ni de tonta Ni de palurda Pero sí entiendo El valor que dices Bueno, y por supuesto Sí que la película Y el guión hace ver Que los demás son muy machistas De hecho, todo el mundo cuestiona ¿Qué hace una mujer con ellos? ¿Qué coño hace ahí esa mujer? Y el rico con él Del principio en la cárcel Que por cierto Aprovechando que está en la cárcel Dicen que está en la cárcel Por haberse divertido demasiado Me gustaría un spin-off De cómo llega rico con él A la cárcel Está desbocado, eh El rico con él de la cárcel No es el que luego va guapo, eh No sé, no, no, no Ese es el George de la jungla Es que empalmó una película con otra Pero de hecho, algo Me gusta pensar que el huequecito ese Es George de la jungla Sí, tío No, pero que está Habla de otra forma Es más rudo Pero qué coño Es verdad Es que qué ha pasado con ese personaje O sea, le acaba de decirle Anda, mira, una fulana A ver si se puede aprovechar Pero poco después Es solamente cortarle el pelo Y afeitarle Y ya es La llama de usted La llama de usted Durante toda la película Es increíble Pero qué ha pasado con ese personaje Oye, pero es que es un galán Que están diciendo Que es un hijo de puta Chicos, un puta mierda Tengo una pregunta Que no puedo responder A ver, a ver Las tres personas Que estáis aquí sentadas conmigo Teníais barba Y el pelo Un poquito largo Eh, bueno Gracias por hablar por mí Pero Yo no, no quería Quizás la ilusión a nadie Vale Vale, vale Sí, Elisa Si os afeitan Sí Cambiaríais de personalidad Yo te trato de usted O sea, yo me afeito Yo me afeito Y soy Y soy Brendan Fraser Yo puedo estar aquí Deante de la cámara Porque tengo barba Si no Igual Si no es como Sansón Claro, claro Efectivamente Pues mira, que no Que no Que no Que el cambio de personalidad Es absoluto Lo siento muchísimo, Ángel Pero podríamos estar hablando De un claro fallo En el guión O en la construcción De ese personaje Porque es que yo lo veo Está muy polarizado ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué te lo están pintando Vale, ser guerrero Mira, creo que lo acabo de encontrar Creo que lo acabo de encontrar Aquí improvisando En el rigurosísimo directo Venga, a ver Yo creo que primero Ha estado a punto de morir Sí Además, casi literalmente Ha estado a punto de morir En la horca Sí, sí Y se da cuenta Que es Ibi La que le ha salvado O sea, lo ve claramente Le ha El perdón Ese La bola La bula esa De que le da El gordito feliz Sí, hombre Es porque le promete ir A Jaunaptra Ya, pero bueno Claro, pero Tratar de De repente la tratas de usted No podías haber empezado Por ahí Que hablando, perdona Sí, sí, sí Son polos muy opuestos A mí me gusta mucho El rico con el galán Guapo Hablábamos de machismo Resulta que la película Categorizada como Para mayores de 13 Casi se les escapa A un mayores de 18 Sí Porque a la salida De las escenas del agua Del barco Lleva un camisón blanco Un camisón blanco Muy fresquito Muy fresquito Eso con el agua Era transparente De lo que nos perdimos De lo que nos perdimos Porque eso lo tuvieron que colorear En postproducción De blanco O sea Frame a frame Coloreando ese camisón Porque era transparente Ahí se veía todo Se veía todo Toda la momia Entonces No, no, no Claro, sí, sí, brutal Sí, sí, sí No, pero Hablando de lo que hablaba Fer De como película machista Y demás Yo creo que además refleja La época y demás Lo que decíamos Ya los tíos no salen tan bien parados Porque quedan como más bobos Y eso Y aparte además Tiene un lado Muy feminista Que es La historia de Ansun Amun Que de repente ella No se quiere casar con el faraón Porque el faraón se lo diga Ella quiere casarse con quien quiere Y al final Prefiere incluso Matarse antes Y le dice la frase Mi cuerpo ya no es su templo Y es como Ole, ole Ole, ole Ansun Amun Ole, no, pero sí Ole Ansun Amun Además esa frase Que está dicha en Egipcio Antiguo Me resuena todavía En la cabeza Y parece que hablo yo En Egipcio Antiguo Lo tengo ahí en la cabeza Y es verdad Ansun Amun muy feminista Y luego como nos cuentan Ya en la segunda película El papel que juegan Nefertiri Y Ansun Amun O sea, un poco los celos que se tienen Digamos que Nefertiri Cela un poco De que Ansun Amun Vaya a ser la mujer De su padre Bueno, Ansun Amun Cree que tiene la voluntad Sobre su vida De liarse con quien quiera Aunque luego eso Acabe mal parado todo el mundo El poder del amor Ataca de nuevo Más cosas que Que no nos pueden gustar O que eran incómodas Yo tengo también una clarísima Y esto Me ha parecido tan evidente Que yo De verdad no lo ha pensado Todo el mundo Hay un momento En el que por primera vez Ven la ciudad ¿Verdad? Hamunaptra De Hamunaptra Y se produce entonces La gran carrera Y vemos El bando de los malos Con caballos Y el bando de los buenos Con camellos Con camellos Y claramente La carrera por supuesto La ganan los buenos La ganan los camellos Y me he parado a pensar Anda pues igual Es la típica peli En la que Ah pues Voy a buscar a ver los datos Igual los camellos Corren más que los caballos Los cojones Que no Que no Que los caballos Corren a 88 km por hora Y los camellos a 66 Esta carrera es absurda Es imposible Empiezan más o menos Desde el mismo punto Y acaban con una ventaja Amplia Y no ocurren Muchas más cosas Simplemente Es un desierto Y bueno Yo creo que el que corre Es el caballo de Evie O sea el camello de Evie Los otros O sea sí que están más igualados Llegan Evie Y Rick Y Rick Los primeros Y además detrás están Jonathan y el otro O sea es que Todos los camellos Son más rápidos Que todos los caballos Ya pero yo creo que ¿Qué nos quiere decir El director con esto? Porque claramente No puede ser un error Es la momia ¿No? El poder de la mora Te salvo Te salvo si quieres Tengo una teoría A ver A ver Los camellos Resisten más al calor Entonces las paradas técnicas Para que no les dé una insolación A un caballo Deberían ser más No no Te lo compro Te lo compro Es una carrera Un sol de justicia Un sol de justicia El caballo que sea más rápido Está desfogado No os lo compro Si fuera la maratón De Nueva York El Dakar de camellos Estamos hablando de Bueno a lo mejor de metraje Y que yo no veo Mucha elipsis narrativa Estamos hablando de Tres minutos Como muchísimo O dos minutos Y es un caballo Yo creo que de una Lo tiene Pero tú que sabes La travesía Que ya venían aguantando Esos caballos Igual los caballos Llegan ya Mira Ya estaban al otro lado Del río Ya sabemos Narrativamente Cuando se caen todos Del barco Ya están al otro lado Del río En el lado equivocado Del río Por tanto Esos caballos Llevan más kilómetros A sus espaldas Llegan cansados Llegan cansados A la carrera de camellos Tío Yo creo que se van todos En camellos De puta madre Y yo no digo nada Y yo no digo nada Yo me callo Si lo único de lo que valía Ganar eso Era a ver quién No importa absolutamente nada Si no No importa una puta mierda La verdad No importa una mierda Qué asco Sabes que me dio mucha pena Y no sé realmente por qué La muerte del bonachón de Wilson El capitán de las fuerzas aéreas De su puta madre El que quería morir De una forma heroica Sí El gordo bigotudo Es un tío Que no nos han permitido Quererle demasiado Y a mí me daba pena Que muriera Digo Si no le conozco Si no me han contado Nada de su vida ¿Por qué me está dando pena Que muera? Es que le ves morir Y hundirse Y así Es que se queda Está como dormidito Y se hunde en área movilizada Mucha pena No sé Pero es como Porque muere en una misión Muy O sea En una misión compleja Es como Joder Acabo de conocer Y le ha costado la vida Qué putada Llevan a los otros protagonistas Todo el rato Y no han muerto Y muere este A la primera que toca Cosas de la vida Y además No sé si habéis notado Que es indispensable Que en todas las películas De La Momia Haya un momento Que necesitan la ayuda De un aviador Vayan a buscarle Y sea un personaje excéntrico Y que les ayude Y les lleve al sitio Pero pasan todas Incluso el vuelo de Isi Y en la tercera Que es el que está En Juego de Trenos Con Stannis Baratheon Sí Pues ese sale en La Momia 3 Y es el aviador loco De esa película Muchos amigos Además tiene muchos amigos raros De repente tiene El Ben este En la segunda Las aventuras locas Con las que acabó La cárcel Es que de verdad Da para spin-off Precuela De todo lo que pasó Antes de La Momia Uno antes de La Cárcel Porque se lo ha pasado muy bien Tanto como para acabar En La Cárcel del Cairo Pero es que Nos cuenta Ya quiere decirnos Isi en la segunda Aventuras raras Con mujeres De mala vida Mujeres Y acaba con muchos amigos Yo creo que mujeres Y hombres Y diferentes etnias Bueno bueno Una cosa Es una locura La vida de Rico con él Antes de sentar la cabeza Hablando de que se podrían ver Cosas precuelas Historias entre medias Preguntaba McLovin el crack ¿No hay nazismo en esta película? Jaja Y yo te digo Pues no lo hay Porque no quisieron Porque la primera En los años 20 Ahí no La segunda En los años 30 Pues estaría en Alemania En Penabudiz en ese momento Pero la segunda Ya es en el 40 Y mucho una vez acabada la guerra Y habla en el personaje Sí En la tercera En la tercera No pasa nada No pasa nada Seguimos En la tercera Eso luego lo cambies Dicen el personaje De Brendan Fraser En plan Ah prometimos no vivir Más aventuras Después de lo de la guerra En realidad nunca te cuentan Qué pasó en esa guerra Pues podría haber habido nazismo Si hubieran quedado Si hubieran situado ahí Pero no les dio la gana No les dio la gana Y tampoco se echa de menos En la primera Podían haber hablado De la posguerra De la guerra mundial Primera La gran guerra La que no había No había una segunda La gran guerra Otra muerte Que me da por el culo Es que como son La de Horus El buenísimo Horus El halcón De los Medjay Que va comunicando Los mensajes Lo mata el negro El negro Lo se llama Lojar O algo así No me gustan Esas muertes Momentos incómodos Es el señor eco De perdidos Es que yo no he visto perdidos No he visto perdidos Pero he visto perdidos No para mí eso no pasa tampoco Lo del animal tampoco No ha pasado Elisa Es posible que tú Vayas omitiendo la película En función de lo que te gusta Y no te gusta Pero esto está guay Te quedas con lo que quieres Y una película de 10 minutos Yo no solo omito la película Omito mi vida Las partes que no me gustan Me las salto Entonces mentalmente No me acuerdo Me gusta porque lo cuenta Con una sonrisa Pero igual eso es para mí Hacérselo mirar No, no Está bien Es un buen mecanismo Pero hay que enfrentarse Es como cuando en una película Pues muere un perro Yo me pongo enfermo Yo me pongo malo Tan animalista y tan tal Asúmelo Algo nos están queriendo decir No, ¿sabes qué te voy a decir? No sé si lo habéis hablado ya Existe una página web Que te avisa Si en la película muere el perro o no Ah, me parece importantísimo este dato Entonces se puede omitir todo en la vida Y entran halcones también en la ecuación O animales diversos No, pero podrías abrir la web Nadie lo ha hecho Halcones que mueren en películas Abre hilo El regreso de la momia Y... Estoy pensando, ¿eh? Bueno, pero más fácil te va a resultar crearla Harry Potter Sí Uy, 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 Harry Potter Hay la puta de Harry Potter Yo con Harry Potter Yo, Ángel, te llevo la contraria Creo que sí que hay cosas que es mejor borrarlas Porque ojalá Alguien me pueda arrancar los ojos Y a ver Que me hagan olvidar por lo menos Haber visto la puta figura De el hombre escorpión Wayne The Rock Johnson El hombre escorpión Lo siento muchísimo El rey escorpión Es terrorífico O sea, no en el buen sentido De repente la película En algún punto se convierte en un juego de Play 2 Y eso es O sea, si me dices que fue la primera película de Wayne Johnson Te digo que no sé cómo cojones hizo más Porque yo iría al cine a verme y diría Hostias, me cago en la puta Tengo que decir algo sobre el CGI Creo que somos una generación muy afortunada En cuanto a películas Hemos crecido con Harry Potter Hemos ido a la universidad con Andy en Toy Story Hemos vivido cosas maravillosas Pero creo que hay cosas que se van a quedar Muy en un rango muy pequeño Un poco para la vergüenza de todo el mundo Porque esto Años después Nunca la vas a ver así Y esto Unos poquitos años antes tampoco Es como que no va a haber Es el punto en el que ha habido huevos De hacer estas cosas Y decir Hostia Pues es una mierda Y se va a quedar así Toda la puta vida Ya La verdad es que sí No, pero faltan datos Yo a veces lo pienso ¿Por qué no hacen remasters de las pelis Como de los videojuegos? Nadie quiere bajarse Es mucho dinero Pero Algo debió pasar ahí Porque por lo visto Este CGI Se terminó Ocho días antes Del estreno De la película Creo que era un estreno mundial Ocho días antes O sea, no sé qué debió pasar Para que el CGI Llegara tan tarde Esta gente sabe hacer CGI Sí, no, no La momia está de puta madre Hay cosas que están muy bien A la momia ya se le nota un poco Pero no Pero está bien Está currado Creo que el problema es que la momia Es un Es digamos Una figura Como nueva De rock O sea, es un hombre El rey escorpión Tiene cara de hombre La cara humana Y sus gestos Es lo más complejo Pero es verdad que Debieron ir tarde Algo debió pasar Le sale mal Está hecho apresurado No quedaría nadie A gusto de eso O también Que es que Dwayne The Rock Johnson Es un actor Muy de método Su expresión es Pone muchas caras Muy bien Y es muy difícil de captar Con el CGI No, la verdad que no era Ese no era el problema Ese no era el problema Y dices El movimiento este de ceja Que ponía tanto En esa primera Que está aquí Sí Hay una que esa cara Es súper excesiva Y que sale La, 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 la Y que me da Mucha hostia Yo es que Lo que creo es que En ese momento Les das un año más Y creo que todavía No podrías haber reflejado Lo que quería reflejar En ese momento Algo de urgencia Creo que sí Algo de urgencia Pero bueno Ahí está Quisieron abarcar más De lo que podían Pero me hacía mucha gracia A Fer que dijera Que le parecía raro Que Dwayne Johnson Hubiera sido trabajando Después de ver Este papel del rey escorpión Pero lo más curioso Es que su siguiente papel Fue el rey escorpión En la película del rey escorpión Pero bueno Tan bueno Luego hablamos de eso Quisiera yo De humano es cojonudo Quisiera yo ver Como si en algún momento Se transformaba en escorpión Pero ahí Que hay cáncer de sida Me da eso Ver eso Es como ¡Oh Dios mío! Sí, pero no ha visto La tercera Que es de siete años más tarde Y lo de Jen Lee Es casi peor Cuando se transforma En dichos feos Hemos dicho Que solo le gusta a Lisa No la ha visto nadie Eso no lo quieres borrar Elisa Mira esas mierdas Que te gusta a ti quitar Es que me acuerdo de partes Entonces yo creo que está bien Las partes que están bien Están bien Las que no están bien Claro, claro Luego he visto el vídeo De resumen Y he dicho Mejor no lo voy a ver Pero me gusta la forma De ver cine de Lisa Es verdaderamente Todo es bueno Viendolo así Todo es bueno Igual las películas A veces duran dos minutos Que dos horas Pero todo es bueno No pasa nada Oye, que bonito me gusta Que en la dos Por lo menos Ya hay un villano claro Que son los malos estos Que sí que tienen otro fin Los que van de rojo O sea, ya sí que hay un villano Más claro Estos soldados Que van con Inhotep Buscando Pues bueno Controlar el ejército de Anubis Y dominar el mundo El gran sueño Qué angustia Cuando no llegan casi A la pirámide Con el Alex Con el brazaleto Corriendo contra el sol Yo nunca he visto el sol Tan veloz Es increíble Es increíble No, no Es una ansiedad Terrífica Después de salir del oasis De Amsher Con esos fantásticos Monigotes Que también son CGI Y esos están cojonudos Ah, las momias Pirmeo Esos son cojonudos Hostia, daban mucho miedo esos ¿Tú te acuerdas Elisa De esos machangos? Me acuerdo, me acuerdo Porque además Yo es que como vi las pelis No en el momento Sino más O sea, después Se me mezclaban con las pelis Que veía en ese momento Y me recordaban a Piratas del Caribe Ah, sí Porque había monos así En plan rollo zombie raro Entonces Me gustaban mucho los monos Me daban susto Pero como mataban a los malos Era como Toma, toma Y de repente Daban como muchísimo mal rollo Pero si hubiesen perseguido a Evie Fatal Pero como eran los otros Era como Vale, bien, toma Muchísimas Muchísimas de verdad Cosas Bueno, yo es que nunca jamás diré De esta película Cosas que no te gustaron Entonces Todo es perfecto Todo es perfecto A mí ha habido una cosa Que me ha sorprendido Porque no la he recordado para nada Y yo no sé si recordáis Que cuando hablamos en el programa De La amenaza fantasma La primera temporada Obviamente Como no íbamos a hablar De Star Wars De esas cortinitas Transiciones Y de repente Me pongo a ver la momia Y veo que también Tiene esas mismas transiciones De mierda Que si cortinilla Para otro lado Cortinilla que se abre del centro No, no Y todavía Si me apuras Más sorteras Y más cutres Que las de Star Wars No, no, no Eso no es imposible No sé Star Wars hacía óvalos Y cuadritos Pero sí, sí, sí Que además En la segunda Ya no las usan Pero en la tercera Dijo el hombre Este Rock Coen Pues las quiero volver a usar Y las vuelve a usar Con dos cojones Con dos cojones Egipto no Pero las cortinillas Que estén ahí Me cago en la puta Es increíble Pues las cortinillas Me encantan ¿Qué cojones? A mí me encanta Para Star Wars Pero para la momia sí ¿O no? ¿Qué decís? Yo digo sí Yo creo que no Pero además ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Si vas con eso Vas con dos cojones Y lo haces más veces Y es que creo que Lo hacen muy poquitas veces Me parece Y creo que son Detallitos que se me quedan Un poco ahí Es que en Star Wars Son todas Y en la momia son cuatro Claro Por eso no Oye, la momia Siempre estamos hablando Hoy principalmente De la momia 1 La momia 2 Pero la momia Se podría decir De un modo u otro Que es un universo expandido Pues sí Yo sin ir más lejos He traído De mi mismísima casa Custodiado de cabas Un juego de la Game Boy Color Del regreso de la momia Que tiene ahí Atractivo Miguel De la subera Miguel, ilústranos El universo expandido Que ha circulado En torno a la momia Bueno, pues Como bien comentas Aquí tengo este juego De Game Boy Color Pero es que bueno Juegos Ha habido adaptaciones De todos Sí Porque había juegos Para Game Boy Hubo de la primera Hubo también De la segunda película Y cómo no Porque con Game Boy Juegos de películas Pasaba esto Iban a plataformas Como me gusta a mí llamarlo Simpático plataformas Simpático plataformas Y ahí pues igual Tenías que manejar a Evelyn Por la biblioteca O luego a Rick Por las pirámides Qué fantasía Y oye Esto para mí Tiene un encanto especial Luego Aparte de para esto Pues también estaban Para la Play 1 Con graficazos como estos Hostia Es el rey escorpión Y de realismo El rey escorpión Si lo metes ahí Está perfecto Hay a Brandon Fraser Guapísimo Unos gráficos de la Play 1 El de la Momia 1 Era la Play 1 El de la Momia 2 Era ya para la Play 2 Y tampoco parecía Un juego muy bueno La verdad Pero oye Estaban ahí Seguro que mucha gente Los ha jugado Y para ellos Eran míticos A mí la verdad Que darle un tiento Al huevo Me gustaría Le he visto su magia Oye El de la Game Boy Color del regreso La Momia que tienes ahí Era cojonudísimo Las escenas de la película Aplicadas en otro Simpático plataformas Pero bueno Claro es que a veces No se podía replicar todo El de la Game Boy Podían meter Lo que podían meter Pero no solo hubo videojuegos También hubo No sé si sabéis Una serie de dibujos animados Que ocurría entre la segunda Y la tercera película En la que el personaje de Alex El niño ya tenía 12 años Y bueno Pues vivían sus diferentes aventuras En Egipto Lo que pasa es que tiene una cosa Que me hace mucha gracia Que es que los personajes No se parecen en absolutamente nada No, no, no Son los mismos Ahí estamos viendo a Rick Que es absolutamente rubio Evelyn y Jonathan Son pelirrojos por alguna razón El niño dati El pelo castaño Y JT vuelve a ser el malo Pero ahora tiene Pelito por detrás Y perillita Es Jafar Sí, sí, sí Es como Bueno, vamos a hacer la momia Con los mismos personajes y eso Pero que por lo que sea Van a ser muy, muy diferentes Hubiera que diferenciarlo Igual por derechos En plan, no tiene que ser Claro, que parezca Que se han inspirado en ello Yo lo sé A ver, claramente Es la momia De la saga de la momia Con el logo de la momia Fueron dos temporadas Sí, no creo que sea De todo modo Fíjate en los juegos de Harry Potter Que son radicalmente Diferentes a los humanos Pero parecen Harry Potter Unión Podrán aparecerse Claro, precisamente Y además aquí Si le pusieran morenos Tampoco que se pareciera mucho A ese a Brenda Fraser Si tuviera el pelo más No, es el pelo Pero es rubio Rubio platino casi Esa serie No la ha visto nadie Miguel, siguiente Dios mío No, luego por supuesto Como bien comentábamos En El Rey Escorpión Esa precuela que sacaron Un año después Del retorno de la momia Estaba calentita Todavía el regreso de la momia Y dijeron Hay que hacer ya El Rey de Escorpión Y la hicieron Bueno, ahí está Pero lo que pasa es que Luego que ha creado Su propio universo Ahora, luego Todas después Han sido películas De estas directas a vídeo Cada una detrás de otra Más directa a vídeo Que además me hace mucha gracia Porque obviamente En la segunda Ya no fue Dwayne Johnson Pero es que en la siguiente No fue ni Dwayne Johnson En la segunda Y así como 5 o 6 peles Y nunca es el mismo actor El que hace el del Rey Escorpión Pero bueno Ya es que tampoco Les puedes pedir Mucho a estas películas Ya, ya Un poco Un poco Un poco No sé si os acordáis De la primera del Rey Escorpión Yo si no La primera del Rey Escorpión A mí me flipa ¿Tú lo has visto? Si tenéis el trailer A lo mejor sí que revivo No estamos tan preparados Una conversación Pero En este caso A mí me suena A ver Es que me pasa una cosa Con Dwayne Johnson A ver No es que tenga yo Mucha afinidad con este actor Ah Entonces A lo mejor Mentalmente lo he borrado Ah, otra Otra de las clásicas De Lisa Borrar toda la carrera De Dwayne Johnson Es curioso ¿Verdad? Te pierdes papá Por sorpresa Y te metes en un lío Esa la vi Pero aún así Es como que está Un poco difusa Y es más El Rey Escorpión Yo no recordaba Que fuese Dwayne Johnson Bueno En La Momia tal Pero joder La primera película Del Rey Escorpión Joder si mola Que está inspirada Bueno Está inspirada En otro sitio Tiene otro tipo De culturas Las que interactúan Es otra cosa Tienen unas escenas Bastante guays Con un niño Que le roba un rubillo Yo que sé Que cojones Bueno Ya no me acuerdo Y la segunda Tercera Eso no se puede ver Eso es como decías tú Antes Cáncer de Sida No me gustaría Volver a decirlo La verdad es que Es insultante Para varios colectivos Pero Puta mierda Tú has jugado Algo de esto Elisa no Tú no estás tan loca Habría jugado O sea Es que yo no tenía Rollo Game Boys Ni nada Yo solamente tuve La Nintendo DS Porque fue La única consola Que llegó a mi casa Pero mis primos Tenían como muchísimos Y tal Yo sé que si esto Hubiese llegado A mis manos Habría jugado Muchísimo 100% Para Nintendo DS No hubo Pero lo voy a hacer ahora Hubo de la Game Boy Advance Hubo de la tercera peli Y de la serie de dibujos De La Momia Sacaron un poquito también Pero de esto no Bueno y la película esta Más reciente La película que no debes Un universo ¿Qué pasa? Que hay un guiñito Que es que en un momento Sale un libro Que es el famoso libro De Amun-Ra Y eso es el único Punto de unión Que tienen las dos películas Por otro lado Es una película En la que Tom Cruise Resucita a una momia Y es muy mala Muy mala La vi Me pareció horrorosa Mira que me gusta mucho Tom Cruise No tiene Egipto No tiene No mola Y perdona Miguel Que eso era El libro de los muertos No era el libro de Amun-Ra El libro de Amun-Ra Es el libro de los vivos Recuerda que el libro de los muertos Da la vida Y el libro de los vivos Arrebata Pero el que vemos Es doradito No pero Mira si es que tengo aquí Una réplica maravillosa Un regalo fantástico Que tengo aquí Del libro de los muertos Te engaña el dorado antiguo El libro de los vivos Es un oro purísimo Creo que además Es una de las incoherencias Históricas que hay En la película Porque jamás hubiera habido Un libro hecho de oro Por el peso Obviedades Obviedades Además en esa época Era puro papiro Puro papiro Pero la momia esa De Tom Cruise No tiene nada que ver Con este universo Ni para tomar por culo Y no has dicho La del 2019 La del 2019 Fue mucho mejor ¿Cuál? Sí hombre La de En vez de Brenda Fraser Era Pedro Sánchez ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y en vez de la momia Era el generalísimo Sí, sí, sí Sí hombre Que en vez de Sí, joder Esa sí que me gustó Esa estaba mejor Que la 3 incluso Sí, sí, sí En vez de en Egipto Era en el cementerio Mingo Rubio Sí, sí, sí Es verdad Mira, ya no puedo más ¿Sabéis de lo que sí puedo? Vale De poner un poco a prueba Vuestra psicopatía Y vuestros recuerdos Absolutamente sensoriales Cósmicos Y egiptológicos Haciendo un recordatorio De sonidos de la momia ¿Estáis listos de lo que puede venir? No Amigos, ha llegado la hora Del concurso Revival ¡Vámonos! Es un maravilloso momento Elisa, te comento Donde escuchamos Un sonido extraído Directísimamente De la momia 1 O de la momia 2 Pues como tú Habrás recordado 20% de la película Esperemos que esté dentro De ese 20% Que no has omitido Y podamos recordar Quiero situación completa ¿Qué personaje está interviniendo? ¿Qué está sucediendo? Todo Vamos por este orden Fer, Elisa y Miguel ¿Estaríais listos? No Me da un poco de miedo Pero vamos allá Bueno, pues vamos a escuchar José Miguel Si me lo permites Ese primer sonido Para Fernando Delgado Muy bonito ¿Qué es esto? Fer Delgado ¿Qué está ocurriendo En este momento de la película? Pues hombre ¿Qué película es? Yo no sé qué está ocurriendo Pero oigo un jote No digo Inotep, imotep Y está chito ese De su puta madre ¿Dónde está ahora? No, no No, no Sácame el audio Donde dice nimotep Bueno Me estáis dando pistas ¿No? Sí, sí No, no Perfecto Yo creo que este momento Son todos los Bueno, los súbditos De Inhotep Cuando Cuando, cuando, cuando Yo creo que Es poco después De que la resuciten Y él yo juraría Que ya tiene un poco De Cuerpo humano Yo creo que está Es una ceremonia Una especie de ritual En el que él ya está O sea, allí le sigue ¿Quién? Le sigue Le sigue todo Todo el mundo Todo el pueblo Todo el pueblo Todo el pueblo Sí, sí Los súbditos Es correcto Fernando, claro que sí Un aplauso para ti Y eran los súbditos De Inhotep Que son como Como zombies Es audio para Elisa Wave, por favor ¿Qué es esto, Elisa? De la primera película En el momento que El hermano Omito nombres Está justo después De la escena Que hemos dicho Que era en plano secuencia Cuando se cae En la biblioteca Sí Y después Va ella a la sala Donde él ha estado Durante tres horas Así, encerrado En una especie De sarcófago Y levanta la momia Cosa que pienso Que es un poco rara Que muevas así Una momia de golpe Sin que se rompa Vale, Elisa Es una así Me gusta mucho detalle Para ser incorrecta Claro Eres absolutamente incorrecta Miguel, es tu rebote ¿Qué momento es este? Pues es que me da pena Porque creo que es Justo un poco antes De lo que ha dicho Que es cuando Se va para atrás la escalera Y se queda en ese momento Y para adelante para atrás Claro que sí Es Ibi Que de pronto Se ha dejado en bandeja A Miguel Mandeja de plata Pero efectivamente era Ibi Justo cuando pierde el equilibrio Con la escalera Porque las prisas le pueden Y quiere poner el libro Sin bajarse Mover la escalera Etcétera Pero la idea era buenísima Es que además Elisa se pone a hablar Nos embeleza Todos con tu voz Pero te has equivocado No pasa nada Yo me lo estaba creyendo Yo digo Joder, estaré yo equivocado No habrá paz para nadie No habrá piedad para nadie Eso de dónde era De los pequeños guerreros Miguel, encima tu turno Dios mío Miguel, te pones hoy las botas Adelante, audio Bulbasur Dice Bulbasur Dice Bulbasur, eh Qué buen momento, Miguel Para tirarte un famosísimo Bulbasur Bueno Eso no te lo creabas Mientras que no me tires El libro de los muertos Bueno, bueno No, no Es como si me rompa esto Dios mío Oye, que tiene Que tiene hasta su propia llave No te creas que esto es una broma Bueno, bueno, bueno No lo leas No lo leas del libro No, por lo menos No Dios mío, eh Vale, vale Estamos dando un tiempo No, no Un tiempo que estamos consultando En el chat Miguel, adelante Ah, Bulbasur Bueno, dice Bulbasur Dice Oro Azul Juraría que es el simpático gordito Que decía Cuando está despegando escarabajos Que dice Esto me lo voy a quedar yo Para venderlo Y luego no Voy a ganar una fortunísima Oro Azul Y eran escarabajos carnívoros Miguel, un aplauso para ti Es correcto Madre mía Siguiente ronda Es audio para hacer Esto no para Es vorágine Vámonos, audio para hacer Caray, ha sido increíble Eso es puntería No digas papás He fallado Sí, sí, sí La clásica conversación Están en el tren Están el hijo de estos De estos queridos amigos Alex Oconel Por favor Alex Oconel No me pregunto Es que yo soy muy malo con los nombres Vale, vale De hecho, el que tiene enfrente No sé tampoco cómo se llama El de perdidos Lockhart Lockhart El de perdidos Bueno, pues entonces Está tocando mucho los cojones El niño Porque es lo que le gusta Falta mucho Una peli Muchísimo, claro Entonces de repente Le clava un cuchillo Un poco pues ahí Al ladito Al ladito En la mano Y dice Joder Quería arrancarle un dedo El famosísimo negro Lojar a Alex Es correcto Un aplauso para ti Fer Era ese momento La momia El regreso de la momia Decidme por favor la película Yo porque veo que dais Tanto nivel de detalles Que es obsceno Elisa Para ganar su primer punto Elisa, por favor Es tu audio ¿Qué es esto Elisa? Eso no vale Yo estoy compitiendo Contra ti Elisa El público Te he regalado un punto El público Tienes comodín del público Tengo un comodín del público No sabes nada Esto sale en una película De la momia Te lo aseguro yo ¿Y en qué momento De la película De la momia Sale un león? Ah pues mira Pues qué curioso que lo digas Que los sonidos de Imhotep Son mezclas de rugidos De león y de oso Territorio Revival Divierte y enseña Son rugidos de oso Y de león O sea que por ahí puede ir No sabes qué momento es Quieres que el pulga Sí, está Imhotep Sí Pero Tengo que decir Que he sentido como mucha conexión Con el público Y me gustaría que ayudasen A responder Una mano Inocente aquí delante Por favor Primera fila ¿Qué momento es este? Un momento que Beni intenta Hacer la pelota Imhotep Para que Beni intenta Hacer la pelota Imhotep Bueno más bien Un pedir clemencia Es correcto Claro que sí Punto para Elisa Waves Gracias al público Cómo no Sacando ahí Muchos símbolos Y muchos collarcitos Saca collares de todas las religiones Este momento era Algo creo que budista Y luego la que reconoce Imhotep Es el judaísmo La religión de los esclavos Sí En un momento Se pasan por el forro Todas las religiones del mundo Es un momento maravilloso Me gusta No, no, pero es fantástico Está guay Está guay Claro, como buen egipcio Reconoce los vocablos judíos Sí, sí No es cierto Venga de esclavos Uy, precioso Es que me gusta eso A mí también No había nazismo Decíamos, Miguel Es tu turno Por favor En evo posición Buf La verdad es que complicado No dice mucho A ver Por el acento Y por el ambientillo que suena Imagino que será en la segunda Cuando está este hombre Con los meyai Pues preparado para luchar Contra el ejército de Anubis El meyai Miguel He de decirte que es incorrecto Es rebote para Fer Delgado Ah, ya sé Miguel Es ya nuestro turno Si me cago en la licha No lo sabe Miguel Es que no lo sé Fer Delgado No lo saben Y va a caer rebote A la mismísima Elisa Weiss Que se pone manos en la cabeza Dios mío No Elisa, ¿qué momento es esto? Es el momento en el que los franceses Van a ir a la batalla Que diréis, ¿cuándo hay franceses? Porque siempre hay franceses Y relevan posición Elisa, ¿estás reinterpretando el audio Hasta que tenga sentido? Podría decir la escena No traducir Podemos representarla Como si fuera una obra de teatro Elisa, ¿sabes lo que pasa? Que si respondes mierda No puede jugar el público contigo No, no, quiero decir Pero ya tengo más comodín Es que ya has respondido Es que ha respondido algo Pero más o menos iba bien Hay franceses Pero ¿qué película es? ¿Qué momento es? ¿Quién habla? La momia La momia La momia Es la momia Pues efectivamente no es la momia Queda vacante Estos son sin Dios Es el Rick O'Connell Al lado de Benny Al principio de La momia 1 Porque él lucha con el ejército francés Al principio de la película No pasa nada No pasa nada Era de cara Era de prueba Esta era de prueba Es turno de Fred Delgado y Josemi Ya sabe que lanzarnos por aquí Odio las momias ¿No te alegras de que esté aquí? En una película de momias Siempre apetece oír Odio las momias Ya ves, ¿eh? ¿Esto cuándo ocurre, Dios mío? Pues... Pues yo... Está este hombre Yo creo que tiene que ser la segunda Porque si está Está nuestro querido amigo Medjay Pues es un momento En el que aparecen Aparecen momias, efectivamente La verdad es que... Pero bueno Es la segunda Pero no tengo ni puta idea Por favor, rebote Rebote para Elisa Waves Que agarra... Es que necesito energía egipcia Vale Creo que es cuando Están en peligro Y de repente Le salva el Medjay De una muerte segura Y vuelve y dice ¿Te alegras de verme? Y dice Pues claro que sí Tú dices que es un momento aleatorio Donde le salva Es que me encanta Porque parece que ha dicho algo Pero en realidad... ¡Pura paja! ¡Pura paja, Elisa! Elisa Sorpresa No es correcto Miguel Pero la idea era buena Además con toda la energía egipcia De la máscara ahí De Tutankamón Pues yo te voy a decir Que es en una secuencia En la que este hombre Le salve... No Es que Estoy por donde están circulando ellos Pues en la segunda Al principio Pues en Inglaterra Pues será la primera vez Que aparece este hombre Que no me acuerdo Si es en el museo O ya en el autobús Pero algo de eso Es que es prácticamente Por donde hemos empezado No es muy diferente A lo que yo he respondido Vamos en el mismo sitio Por favor, esto no me sirve No me sirve Es el mismísimo vacante Es rico con él En el autobús En el autobús En el autobús Para el que lo quiera pillar Es turno legítimo Si no he perdido ya la cuenta Porque esto es un pifostio De cojones Espero que el chat esté pillando alguna Por favor Para Elisa Wave Su turno legítimo Escuchamos ¿Qué te pasa con las maldiciones? Si no hay una maldición No está contento Esto está maldito Aquello está maldito Ahí me traje aquí Sí, sí Hay contexto Me gusta ¿Quién está esta gente? ¿Cuándo está pasando esto? Vale Estos son los personajes Que son personaje 1 o 2 Que mueren Entonces No sabemos sus nombres Y Lo que sucede Es que Están ya hasta las narices De seguir A Rick este O sea Al personaje principal Pues Yo era muy buena En los exámenes ¿Sabes? Elisa Te voy a decir una cosa No te lo tomes a cachondeo Que a Ángel no le hace Ni la más mínima gracia Encima con la momia Con la película Le gusta Pregúntas a los blogios De todo poder Un saludo Pero yo sabía que este concurso Iba a ser difícil Si la película le gusta mucho a Ángel Suelen ser cosas complicadas Pero Pero no siento Elisa Es que no Mira ¿Quieres pedir como Tiender Público? O O O estás Ya respondiendo paja Respondió No no O sea Yo lo pienso de verdad Ah vale 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 Rebote para Miguel Es incorrecto Elisa Sorpresa ¿Quién es esta gente Miguel? Es complicado Yo creo que son Estos tres que salen en la segunda Que salen al principio Que están Como saqueando La misma tumba Que la que están saqueando Esto Pero creo que es Cuando estos tres mismos personajes Aparecen en el tren Y hay uno que siempre va diciendo Como Todo está maldito Entonces por eso le dice el otro eso Y entonces en el tren Es cuando desaparece Inhotep Y ya pues al final Se acaba Va chupando todo Es correcto Miguel Un aplauso para ti Aplauso enorme Aplauso enorme Es increíble Es lo que quería decir Es lo que quería decir Lo habías dicho Creo que es el turno legítimo de Miguel Por favor Que si no me da algo Bueno esto es Lo que comentabas del hombre este El Ahí no me acuerdo ahora El carro Conservador Es el conservador Del muestro del Cairo Cuando quema el mapa Con muy muy poca discreción ¿Qué mapa? Y disimulo El mapa este Para llegar a Hamunaptor Es correcto Miguel Claro que si Madre mía Pero ¿Cuántos puntos llevan Miguel? Si queréis que esto sea una vorágine Me hacéis ronda relámpago Y estamos para terminar Ronda relámpago por favor José mi tírame Tú cálmate Tú te vas a enterar Tú Entra en el coche Vale Este es momento de la segunda Bien Sí Entonces este Momento de bronca total Cada cosa que se la está diciendo a uno Uno se la está diciendo a Ivy Otro se la está diciendo a su hijo Y el otro se la está diciendo al hermano Yo creo O más o menos Pero vamos Es un pum 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 En la segunda Lo damos por bueno Claro que si Un aplauso para ti No era Un aplauso para ti No era Ivy Era a Jonathan Era a Almejai No me habría gustado No me habría gustado nada Que se lo dijese a Ivy Habría sido un poco Un poco feo Más machismo Dios mío Lo habría metido Relámpago Relámpago La pregunta la he visto Un poco definida Pero no me meto Miguel por favor Los concursantes no pueden discutir Los lances del juego Audio Audio para Elisa Ways Por favor adelante Lo sabía Me dispararán Qué sutileza El hermano De Ivy El hermano de Ivy Lo sabía Me dispararán Repíteme Venga Oímos Lo sabía Me dispararán Este muere Es uno que muere Vale Es uno que muere Respuesta incorrecta Relámpago Miguel ¿Quién es este señor Y por qué? Pues te voy a decir una cosa Estoy casi seguro De que es Benny Pero no sé qué momento De la película No es correcto Miguel Fernando Gracias por adelantar Que es incorrecto No te anticipes tanto Relámpago Este es el segundo amigo De la segunda peli El del El negro El negro Y sí Sí, sí, sí El que tiene la stamp Ante su miedo De que le van a disparar De que claramente Volverse a juntar con Ocolnel Es mala idea Es punto para hacer Claro que sí Un aplauso Y por favor Es punto Digo Turno para Miguel Puede ser la última Si no sabes Egipcio Antiguo Miguel estás fuera ¿Qué es esto? Estoy jodido Estoy jodido Esto no se ha dicho Dos veces en la saga Por lo que se me ocurre Un poco Yo que sé Pues será en la segunda película Cuando están Haciendo el hechizo Para resucitar a Inhotep Y ellos están como por arriba Intentando que no les vean Para poder dispararles Desde arriba Lamentablemente Miguel Es incorrecto No es ese momento De Egipcio Antiguo Y es rebote de nuevo Para Fer Delgado No se me ocurre No lo sabe Elisa Weiss lo sabe Querían pedir la cena Ay de verdad Elisa Te vas a marcar un logio De verdad Hice lo mismo Es incorrecto En este caso Es cuando Seti primero Después del compad De espadas El faraón Habla con Ansunamun Y Nefertiri De madre mía Lo que hemos visto ahí Qué cosa más bonita Ya ves Última ronda Fernando Fernando ¿Qué es eso por favor? Es Inhotep Es Inhotep Dándole con este a un gong ¿Un gong? Con un aparato Era músico Era músico Era músico al parecer Le daba a la batería Hombre ¿Y por qué da un gong? En la segunda No me jodas tío ¡Ah! ¡Da un gong! Es correcto Claro que sí Un aplauso para Fer Da un gong Está levantando El rey escorpión Fernando Sí, da un gong Pero claro ¿Para qué da un gong? Para el rey escorpión Última pregunta Para Elisa Weiss Por favor, adelante Jerry Goldsmith En estado puro Vale Es la muchacha esta Con el flequillo Que no me acuerdo Sí Así la llama también Stephen Somers Aksunamun significa eso En egipcio La muchacha del flequillo Ahí recortado Muy de moda en egipcio Aksunamun Que va a Bueno, quiere matar A Ivy Y la amenaza Y en ese momento Pues no la llega a matar Porque no muere La idea era buenísima Elisa Es incorrecta Rebote para Miguel Mi cuerpo ya no es su templo ¡Correcto! ¡Un aplauso para ti, Miguel! Tirando de egiptología Tirando de la piedra Roseta Miguel Había que saber traducirla Mi cuerpo ya no es su templo Aksunamun Después de Bueno, justo antes De arrebatarse la vida Los subtítulos Me han faltado los subtítulos Me han faltado los subtítulos Último audio de la jornada Para Miguel Delgado Adelante Lo siento Me equivoqué ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un momento Que además me hizo mucha gracia Aunque me parece Un poco siniestro Porque muere un hombre Atravesado por una lanza No sé Están en el oasis este De la segunda Y se han ido Jonathan y uno de los malos Y no me acuerdo Que le dice Que aparece un pigmeo Que le clava una lanza Al otro Y le deja ahí como moribundo El tío que saca una lanza Y se va corriendo Es correcto a Miguel Dios mío Pero que ha venido hoy Brendan Fraser Ha venido aquí Stephen Sobers Le dice Esto es un cementerio Es sagrado Aquí no pueden entrar No dice Piedras sagradas Son piedras sagradas No sé qué Como una especie de cementerio Miguel por favor Recuento de puntuaciones Que se me va la olla Ahora mismo Pues en tercer lugar Ha quedado Elisa No puedo ni creerlo Bueno No puedo ni creerlo Un punto Que oye Había que ganarlo Había que ganarlo No eran autos para nada Fáciles No era el día Para conseguir puntos No era el día Fer Ha empezado mal Pero luego ha remontado Se ha quedado con 5 puntos Ole, ole, ole Es que es poco se habló Estaba haciendo el tapón Y esto a puntito Ahí de No, casi remonta Casi empieza a recoger Y rebotes Casi, casi Pero, pero ¿Qué pasa? Pero yo es que me he quedado Al final con 6 puntos Dios mío Es que yo también quería Ser egiptólogo de pequeño Bueno, yo quería ser arqueólogo Yo apuntaba a todo No, no, no Yo solo quería Egipto Solo quería puro Egipto La momia Hay que reivindicarla más Es una película Que verdaderamente Sobre todo la 1 y la 2 Las que nos han centrado hoy Verdaderamente bien construida Que hemos intentado repasar Con mucha definición Elisa ¿Qué ha significado para ti La momia en tu vida? Por favor Te lo pido Tengo ya miedo de responderte No, pero ahora Ya no es un concurso Ahora háblame como Elisa Sí, sí Pero aún así tengo miedo No, pero para mí La momia literalmente Ha sido una de las formas Por las que me he enamorado Del cine más de aventuras Y como que he encontrado Un poco el toque Que me suele gustar Porque como mezcla mucho La comedia Tal Luego yo fui también mucho A ver Jumanji Y todo este tipo de películas Para mí ha sido como Esas que tienes en una caja Que si ves una Ves todas Pues la momia estaba dentro De esa caja Porque siempre las veía Siempre, siempre, siempre Desde luego es una película Imprescindible Y además que hoy estamos Reivindicando la película De la momia Bueno, la saga cinematográfica De la momia Mención importantísima Y súper especial Al actor que da vida Al protagonista de la momia Que es Brendan Fraser El trabajazo que hace En la momia Y todo el cariño Que le cogimos todos A partir de esa saga La hemos visto En más películas Así a bote pronto Mencionabas tú antes ¿Cuál? George de la jungla George de la jungla Mitiquísima Dime tú otra, Miguel Al diablo con el diablo Película comedia Al diablo con el diablo Es una película de culto Así en frío Total O sea, es para mí De Oscar Absolutamente Al diablo con el diablo Súper bien hecha Súper divertida Entretenimiento puro Había también una De los Looney Tons ¿Puede ser? Sí De nuevo en acción Y otra Viaje al centro de la tierra ¿Verdad? Viaje al centro de la tierra Es una película Cojonudísima Porque a mí me encantan Las películas así como que son También de arqueología De aventuras Además está muy referenciada Obviamente en el libro De Julio Verne Súper bien hecha Pero es que Brendan Fraser Todos sabemos Todos nos hemos enamorado De ese Brendan Fraser Y ha estado un tiempo desaparecido Sí Pero es que ha vuelto Ni más ni menos Queridísimos amigos Con The Whale ¡Qué locura es esto! Por favor un aplauso Para Brendan Fraser Por favor Una película De Darren Aronofsky El director de Entre otras cosas Requiem por un sueño Un director absolutamente También de culto Y un proyecto verdaderamente Complejo Película Que se estrena el 27 de enero Solo en cienes Gracias a la distribución En España De YouPlanet Pero es que esta película Yo me he quedado tocado Yo me he quedado rayadísimo O sea Me ha afectado O sea Estoy Me ha cambiado la vida Yo es que no hay No hay mentira ninguna No es promoción de nada Es perfectamente De las cosas más emotivas Y más impactantes Que he visto en mi vida Es que no Es que parecerá que estamos exagerando Miguel ¿Cómo fue la experiencia De ver la ballena The Whale? Yo no sé si a vosotros Ha pasado Alguien del público Le ha pasado una vez Cuando ves una película Que te llega mucho Por alguna razón Te remueve mucho Y tú sales Que no puedes hablar Dices Como abra la boca De llorar Y hacía mucho que no me pasaba Y me pasó con esta película No podía decir Ni una palabra Cuando salí No se me ocurre Mejores sensaciones Al final el cine Es para vivir emociones ¿Verdad? Y no recuerdo películas Que muevan tanto Por supuesto Todo el mundo Ya ha podido ver Por el tema del tráiler Que trata un tema Tan complejo Como el de La obesidad Llevada al extremo La obesidad mórbida En un paciente Que es en este caso La persona que interpreta Brendan Fraser Y es que es apoteósico Encima En una película Así más Podríamos decir Independiente Todo muy medido En un entorno Mucho más íntimo La mayoría de la acción Ocurre casi En la misma estancia Una película Trascendental Que hay que recomendar A todo el mundo Que vaya al cine A verla Además Va a estar seguro En la carrera Por el Oscar A mejor actor Brendan Fraser Y yo creo que además Que todo el mundo Como que quiere dárselo Por todo el cariño Que se le tiene Por el papel que ha hecho Hace poco le dieron El premio En los Critic Choice Awards Hizo un discurso Que todo el mundo Acabó emocionadísimo El llorando Todo llorando Entonces yo creo Que va a estar ahí Y raro será Que no se lo acabe llevando Este año Pero eso es ya O sea las nominaciones Salen creo que pasado mañana O sea el martes 24 de enero Yo realmente no puedo Si nos recomendar A toda la gente Que nos sigue a ver The Whale Que nos lo diga O sea no estamos engañando a nadie Que la vean Y nos digan Necesaria Necesaria porque Fíjate que Acostumbrados a ver A Brendan Fraser En otros papeles Más cómicos Y bueno Y verle Relucir por su Por su simpatía Y por su No sé De repente ves esto Y es espectacular Es espectacular ver otro Otro registro Otra forma de verlo Y un actor que ha formado Tan parte de nuestra infancia Y que llevaba tantos años Desaparecido Sin duda Un renacer Y una reaparición Absolutamente estelar Merecedora seguramente De un Oscar Nuestra carrera por el Oscar Que nosotros ya sabéis Que estamos en la Academia De Cine de Estados Unidos Nuestra carrera por el Oscar Va para Brendan Fraser Así que un aplauso enorme Para Brendan Fraser Y para The Whale Claro que sí En la puta cara Madre mía Es una película Verdaderamente tremenda Miguel ¿Tú has disfrutado De repasar La momia O qué demonios pasa aquí Porque todo es ganar concursos Yo es que Me venía un poco En la presión De saber que no iba A disfrutarlo tanto como tú Entonces He venido A ver qué podía hacer Y me lo he pasado muy bien La verdad Voy a decirte una cosa Que es que al final Cuando hemos dicho Hemos puesto el audio De lo de Inhotep No sé qué Lo hemos dicho Pues Pitachito Feliz Dice que sigue en sus 13 De que se dice Inhotep Y encima me llama Gilipollas ¿Qué le puedo hacer Contra eso? Pues nada Bueno se puede banear Adiós Pitachito Feliz Baneo Nada más bro Que nada Pistachito Luego ha puesto un XD Como en plan ¡Eh! ¡Que somos colegas! Tronco Que por cierto Vamos a ver Que hacemos Queremos mejorar Las suscripciones de Twitch Elisa que es una experta Ya nos asesorará Porque hay que poner un poco De coto a eso Pero seguir aumentando La super comunidad ¿Tú has disfrutado Recordar La momia Fer? 100% Vamos me encanta Estarás de acuerdo conmigo Que es una película Super especial Una saga super especial Pero que había que estar Acompañados de alguien Verdaderamente apasionado Y verdaderamente talentoso Así que ¿Por qué no pedimos Un aplauso gigantesco Para Elisa Waves Que hoy se ha atrevido A estar con nosotros En esta locura En esta locura Pensaba que ibas a pedir Un aplauso para ti Bueno Un aplauso para Ángel También Que tenía mucha ganada Este programa Un aplauso para Ángel Yo aplaudiéndome a mí mismo Como una foca No lo veis Pero en el chat Están poniendo un iconito Como de una niña Que está así como Aplaudiendo muy rápido Y me hace mucha gracia Es el mío Ah es el tuyo Ah que guay Oh ya veis La tropa de Elisa Oye Elisa Pero ¿No te ha parecido Un sainete Una ópera bufa Absolutamente desmedida? Me ha encantado O sea me parece una dosis De ¿Cómo se llama esta Esta que libera el cerebro Que es como super positivo? Oxitocina Endorfinas Endorfinas Sí en plan que Liberado Endorfinas Me gusta para hablar Una vez al mes O sea si os apetece Y no he fallado Demasiadas preguntas Es que realmente He hecho un pacto con Miguel Para que él pudiese Tener puntos Me ha dicho Tú falla las todas Las que puedas Escucha Hemos quedado 6-5 Si no llega a pillar tus rebotes Es que al final estaríamos Al lado de otra cosa Claro pero es que Ha sido todo el posicionamiento Sí Entonces Pero muy bien La verdad un gustazo ¿Te ha gustado? Muchísimo Pues sabes lo que vas a hacer Sabes lo que vas a hacer Comerte una buenísima pizza De Pizzeria Carlos Que te regala una para ti Y nueve para el público Por favor Un aplauso enorme para Pizzeria Carlos Es colaborador de Territorio Revival En rigurosísima actualidad Yo de verdad Elisa no puedo Sino agradecerte Que te atrevas a venir aquí Porque esto no es una broma Esto no es fácil Venir aquí La momia sin ninguna duda Es una saga Que en mi vida Es muy importante Lo sabéis vosotros ¿Qué creerías tú Que significa la momia para mí? No respondo ni yo ¿Tú qué crees Que significa la momia para mí? Pues la segunda La segunda ¿no? De las grandes Ya sabrá mucha gente Cuál será la primera Se hablará en algún momento No se sabe Pero desde luego Sin duda una saga Que a mí me ha marcado la vida Formaba parte de mi aspiración A ser egiptólogo A ser arqueólogo A tener interés Por la historia Yo no podría Sino encontrar un mejor lugar Para homenajearla Que en este programa Que hemos creado Con tanto cariño Entre todos En este espacio En este lugar seguro Pues es una familia Y la gente nos ve Y yo quiero pensar Que todo el mundo Ha visto la momia Pero para quien no Tiene que hacer ahora Y verse la momia 1 Y la momia 2 Y disfrutar De esas maravillosas interpretaciones Y que están todos increíbles Y yo quería Dedicar también Un sincero homenaje Con una pequeña locura Que he hecho Y que voy a compartir aquí Con todos vosotros Y es que Mis queridísimos amigos Y por primera vez En mi vida Yo me he tatuado El emblema Y la insignia De los ¡Mejai! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! Oye, pero es precioso Es que es una auténtica locura Mucho detalle, ¿eh? ¡Sómetelo! Mucho detalle Claro, claro Esto está, por supuesto Para que yo me lo vea A mí mismo Obviamente Estamos hablando Del mismo símbolo Que se hizo O con él En el famosísimo Orfanato del Cairo Pero que le identifica Como Medjay Recordad Guerreros de Dios Protectores del faraón Y luego guardianes Del secreto De la criatura Y de que no pueda Resucitar y cumplir Su maldición Primer tatuaje De mi vida Homenajeando Una de las sagas Más importantes De mi vida La gente dirá Es una saga de mierda No, no Primero, te calles la boca Primero Eso no lo vas a decir En la calle Y segundo Es sagaz verdaderamente De verdad La gente no lo va a considerar Nunca cine de culto Pero auténticamente Bien construida ¿Tú crees que hemos hecho Una reivindicación Fernando De que es una saga Bien construida? Sí, sí Era una peli De la que había que hablar Y yo creo que No nos hemos dejado nada Y Elisa cree que Hemos reivindicado bien La momia Sí, me parece que está Muy bien para refrescar También la mente Porque es una película Que tenemos ahí Pero que tienes que Tengas una chispita O algo para que La vuelvas a ver Creo que es la chispa Sí Y que a Brendan Fraser Le han preguntado Si él querría hacer una cuarta Él ha dicho que sí Que le den un guión Que él la hace Sí, sí Se lo han preguntado Ahora que estaba Con las ruedas de prensa De The Way Y demás Se lo preguntaron Y él ha dicho eso Yo O sea ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo? Pero de momento No hay nada De momento no hay nada Pero vamos Los carlos Tienen a huevo Para hacerlo Y que son taquillajos Ahora Que vuelva a Egipto Que llamen a Rachel Weisz otra vez Hombre Claro Pues claro Oye Un aplauso desde aquí Para que se vuelva a hacer la momia Por favor La momia 4 La momia 4 Dios mío Dios mío No puedo más No puedo más Miguel ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado? Muchísimo Está cómodo Vas a entrar en territoriorribeval.com Para estar pendiente De todas las noticias Todos los enraces Redes sociales Formulario de público y tal Por supuesto Yo lo tengo como página predeterminada Cuando entro en navegador No, por supuesto De inicio Abro y ya vas ahí Es tu home page Y además que vienen curvas ¿Verdad? Que a Fer le gusta mucho decir Que vienen curvas Vienen cositas Hay que estar pendiente Para la semana que viene El próximo domingo Y hay que estar muy pendientes Para el que quiera venir aquí también Para vivirlo con nosotros Bueno, bueno Para vivir esta locura Por favor Pues emplazamos a toda la gente A que nos siga Para que nos encontremos de nuevo El próximo domingo Aquí en Territorio Revival Gracias por acompañarnos Has escuchado Territorio Revival Y recuerda Recuerda Recuerda